Señoras, señores, buenos días. Es para mí un placer compartir con ustedes estas jornadas y los motivos de su celebración, que no son otros que la preocupación y el afán en conocer más y mejor un fenómeno tan importante y tan trascendente para todos nosotros como es el del niño. El niño es uno de los fenómenos meteorológicos que más claramente afecta las condiciones atmosféricas a nivel global y que muestra una vez más el hecho de que las fuerzas de la naturaleza no saben de límites geográficos ni respetan fronteras nacionales. Este carácter suprarregional se caracteriza además por un marcado carácter antagónico en los efectos, de manera que en algunas regiones puede dar lugar a la aparición de sequías mientras que en otras produce precipitaciones intensas e inundaciones, o bien puede dar lugar en unas zonas geográficas a intensas olas de calor y en cambio en otras puede provocar importantes periodos de frío. Si analizamos el fenómeno del niño desde su vertiente socioeconómica nos encontramos con una de sus peores facetas. Cuando cuantificamos los daños ocasionados sobre la seguridad de las personas y bienes económicos, hoy ya podemos disponer, gracias a unos estudios ya depurados y muy elaborados, unas cifras que por sí mismas dicen de la importancia y de la gravedad del fenómeno que hoy vamos a tratar. El episodio más fuerte conocido hasta este momento del niño, que fue en el año 97-98, ocasionó 24.000 pérdidas de vidas humanas y generó alrededor de 30.000 millones de euros en pérdidas económicas. Centrándonos en nuestro presente, más inmediato habría que recordar, como recientemente ya lo ha hecho la Organización Meteorológica Mundial, que actualmente se está produciendo un episodio del niño que se encuentra en su fase madura y que tiene una intensidad de las clasificadas como fuertes. La mayoría de los modelos de predicción sugieren que es probable que se intensifique más antes de finalizar el año, lo que puede hacer que se convierta en uno de los cuatro episodios de mayor intensidad conocidos desde el 1950, e incluso podría convertirse en el episodio más fuerte jamás registrado, superando por tanto al de mayor intensidad hasta este momento que fue 1997-1998. Esta posibilidad se ve potenciada por ser además coincidente con la incidencia que está teniendo el cambio climático por causas antropogénicas y la confirmación ya casi evidente de que el año 2015 está siendo un año récord de temperaturas altas a nivel global. Esta preocupación sobre las repercusiones del niño no han dejado de incidir en el comportamiento de instituciones internacionales. Recientemente, en una reunión celebrada en Roma, la FAO señala diversos efectos adversos que ya se están registrando y que pueden achacarse a los efectos de este episodio, como es la pérdida del 80% de los cultivos en el corredor seco de Centro América, donde están zonas de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, la intensa sequía registrada en Papua, Nueva Guinea, que afecta a más de 2,4 millones de personas, la estimación de reducción de un 50% en la producción de maíz en Zimbabue y un incremento del 163% en la inseguridad alimentaria, que si lo comparamos con lo que se produjo en el año 2014, nos puede permitir hablar de un proceso de hambruna en Etiopía y regiones próximas que afectaría de 4,5 a 8,3 millones de personas. En ese carácter antagónico acompañado a los fenómenos de sequía, se van a producir, curiosamente, intensos procesos de incremento de precipitaciones que generarán importantes inundaciones, lo cual provocará un incremento en las enfermedades en la ganadería, en plagas en cultivos e incidencias sobre la propia salud humana, dándose la lógica paradoja de que en una situación de inundación se generan importantes quiebras en la disponibilidad de agua potable. Es por la gravedad de consecuencias anteriormente resumidas, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha organizado esta jornada en la que se presentarán diversos enfoques, todos ellos relacionados. Hemos querido dar una visión integradora, tanto desde el punto de vista de un organismo regional responsable de su estudio y seguimiento, como sería el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, de cuya Junta Directiva Internacional AEMED tiene el gran honor de formar parte, como todos los impactos que se producen y las actuaciones que inciden en los países de la región, y para ello contamos con la inestimable ayuda de los dos directores de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Chile y de Perú, y a su vez con la inestimable presencia del excelentísimo señor embajador de Chile en España, que nos honra también con su presencia. No podemos dejar de mencionar la incidencia que va a tener el fenómeno del niño en Europa. Esto no es un fenómeno que se dé fuera de nuestro ámbito, al contrario, y por eso hemos querido imprescindible incorporar a este proceso de conferencias, a estas jornadas, la visión del fenómeno del niño y cómo va a afectar a nuestra región, en el apartado de lo que se conoce como el proceso de destilación del Atlántico Norte. Es imprescindible, por ello, conocer en profundidad este fenómeno para poder precisar qué acciones van a ser las más efectivas y eficientes, y gracias a ello poder llevar políticas correctivas que posiblemente logren mitigar en parte sus efectos. Por ello, hoy queremos dar una visión amplia, queremos dar una visión integradora y queremos dar una visión abierta a preguntas, a debates y a todo tipo de cuestiones que ustedes quieran poner sobre la mesa a esta mesa de honor que creemos que hemos podido constituir. Con respecto a la Agencia Estatal de Meteorología, no puedo dejar de mencionar cómo, gracias a su política de potenciar el marco mundial de servicios climáticos, ya establecido por la OMA-M, cómo la política de colaboración y cooperación con todos los países de Iberoamérica, potenciada por medio de una conferencia de directores que es TIFEN, creemos que tenemos un papel muy importante para poder conseguir que procesos como este, situaciones como esta, no queden ajenas a una visión de concienciación general. No quisiera terminar sin hablar de algo que creo que es imprescindible en un acto de clausura de este tipo de fenómenos. Desde AMET vamos a continuar trabajando en la mejora de los servicios climáticos ante los nuevos desafíos que plantea el cambio climático global, con el previsible incremento en intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos, de manera que se suministre siempre información adecuada, abierta, gratuita a los responsables de los diferentes sectores afectados para poder paliar los efectos adversos. El siglo XXI posiblemente pase a la historia como el siglo de la concienciación meteorológica y climatológica. Y quizás lo que es más importante, como el momento cultural en el que se asuma por todos que vivimos en un complejísimo sistema de continuas interacciones, en donde todo se relaciona y por ello cualquier decisión equivocada nos va a afectar a todos y casi para siempre. Muchísimas gracias por su presencia y cuento con su participación para que estas jornadas sea el inicio de una concienciación en los temas del niño, la climatología y la meteorología. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ya ha sido introducido lo que es la jornada y la idea de esta jornada sobre el fenómeno del niño. Yo simplemente voy a comentar un poco cómo va a ser la logística de cómo vamos a llevar la reunión. Como pueden ver en la agenda hay toda una serie de ponencias preparadas y con la idea inicialmente de que al final de ellas se puedan hacer una serie de preguntas sobre los temas que estimen de interés. Con una excepción, el director del CIFEN está físicamente en Guayaquil, ahora son las 5 de la mañana en Guayaquil, con lo cual, cuando, digamos, después de su intervención sí que haremos las preguntas para darle un poco de descanso, porque, en fin, hay que reconocerle el mérito en estar a estas horas. Y, por otra parte, también las presentaciones, toda la jornada se está siguiendo por videoconferencia, es decir, desde el más allá de METO, las delegaciones la pueden ir siguiendo, con lo cual también se podrán ir haciendo toda una serie de preguntas, tanto desde la sala como desde las distintas delegaciones. Y, por otra parte, pues ya, como ha comentado el presidente, tenemos, cuentan con nosotros, pues, tanto el director del Servicio Meteorológico de Chile, la directora del servicio, la presidenta del servicio de Perú y Modesto, que es quien va a abrir la sesión. Modesto, creo que todos los conocemos, desde luego en METO es muy conocido, pero para quien no pertenezca a la agencia y no lo conozca, algún caso siempre tiene que haber, es el jefe de estudios y desarrollos del centro de la delegación de Madrid, es un magnífico divulgador, es un gran experto a la hora de informar, de enseñar distintas actividades, entre ellas todo lo que tiene que ver con la asignación del Atlántico Norte. También, por otra parte, tiene una gran experiencia en Iberoamérica, normalmente en aspectos relacionados con la formación, tiene muchos cursos que ha estado dando, tanto aquí como in situ en los países, incluso ahora mismo está en pleno desarrollo de un curso presencial, un curso de formación que se está dando, presencial no, un curso de formación que se está dando a distancia para todos los servicios meteorológicos iberoamericanos, es licenciado en químicas y, además, licenciado en filología alemana. Supongo que la charla nos la darás en español. Entonces, Modesto, cuando quieras, Vite. Bueno, yo es que prefiero hacerlo de pie, si no os importa. Mi charla va a ser realmente un aperitivo de lo que son estas jornadas. Un aperitivo porque va a durar poco, van a ser 15 minutos escasos, lo que voy a hablaros un poquito. Un aperitivo porque va a ser de divulgación. Yo no soy ningún estudioso ni del niño ni de la oscilación del Atlántico Norte, que es de lo que voy a hablar más. He dado muchas charlas sobre la oscilación del Atlántico Norte porque tengo una especie de manía desde hace una serie de años de dar a conocer este fenómeno, perfectamente conocido por los académicos o por los profesionales de la casa, pero bastante desconocido por el público en general o por aquellos que intermedian con el público, que son los medios de comunicación, los periodistas, que sé que en este momento hoy los acompañan bastante. Entonces, he dado una serie de charlas divulgativas sobre este fenómeno y, entonces, esta va a ser una más, al ser divulgativa, pues es liviana de aperitivo. Y también va a ser aperitivo porque va a servir para introducir el fenómeno del niño por la ligera conexión que tiene, que no está tan clara que haya unas conexiones, pero alguna pequeña conexión tiene. Entonces, espero no aburriros mucho en este cuarto de hora, 20 minutos como mucho, que voy a hablar fundamentalmente de la oscilación del Atlántico Norte en plan divulgativo. Luego del niño ya tenéis los expertos que hablarán de ello. El niño y la oscilación del Atlántico Norte son teleconexiones, que hay muchas definiciones posibles que podéis encontrar de lo que es una teleconexión. He elegido una de ellas, que es la que os pongo ahí. Variaciones simultáneas, a menudo de signo opuesto, de diversas variables meteorológicas en partes del globo alejadas. Las primeras definidas fueron la oscilación del Atlántico Norte, NOW en sus siglas en inglés, la oscilación del Pacífico Norte y la oscilación del Sur, que es la oscilación del niño. Definidas a principios del siglo pasado, bueno, años 30 del siglo pasado, por Walker y Bliss, definieron estas y es la fundamental relación que tienen la NAO, la oscilación del Atlántico Norte y la oscilación del Sur, la oscilación del niño. Fueron definidas en la misma época, se descubrieron de manera más o menos simultánea y ya tienen características que pueden ser parecidas. La vinculación entre una y otra, hay artículos que hablan de ello, pero es muy liviana y no soy yo el que voy a hablar de ello. Hay una serie de centros que se dedican a estudiar esto. He obviado el centro más importante para el fenómeno del niño, puesto que se va a hablar de ello después. Y dentro de los centros, que hay muchos, hay algunos centros especializados en la oscilación del Atlántico Norte, por supuesto en el niño hay varios. Uno de ellos, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, vigila y registra diariamente estas teleconexiones, o por lo menos las más importantes. Esto está sacado el otro día y aquí podéis ver, pues la de arriba es la oscilación del Atlántico Norte, registrada a fecha de septiembre de 2015 y otras oscilaciones que se han ido definiendo en estos años posteriores. La oscilación del Atlántico Norte, que es lo que quiero contar yo fundamentalmente aquí en esta breve introducción de estas jornadas, es conocida desde hace mucho tiempo. Ya los marinos escandinavos conocían perfectamente esta oscilación desde hace siglos. De hecho, en el diario de Hans Egede, Hans Egede era un misionero luterano que fue el que cristianizó Groenlandia, o lo que había por Groenlandia, fundó la actual capital de Groenlandia y este hombre ya escribió en un diario que siguió a finales del siglo XVI, principio del XVII, que los daneses habían dado cuenta que cuando el invierno es severo en Dinamarca, en Groenlandia es suave y viceversa. Desde hace mucho tiempo era conocida. El primero que definió la oscilación del Atlántico Norte, metrológicamente hablando, en 1920 fue Gilbert Walker, que es este señor que está aquí en la foto, y lo que definió la oscilación del Atlántico Norte, o NAO, como se le conoce por sus siglas en inglés, es lo definido como una oscilación norte-sur de la masa atmosférica con los centros en la baja de Islandia y el anticiclón de las Azores. Esto de baja de Islandia y anticiclón de las Azores no son términos a veces muy precisos, aunque todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues esto, la masa puede ir oscilando según los valores del anticiclón y de la baja, las masas de aire van a ir oscilando y van a cambiar de dirección. Otras definiciones que hay de la oscilación del Atlántico Norte que he buscado, dipolo de anomalías norte-sur, con un centro en Groenlandia y otro centro en el Atlántico entre 35 y 40 norte. Lo importante es que entre la baja polar del alta subtropical van a controlar la fuerza, la dirección de los vientos del oeste y, en consecuencia, la dirección de las perturbaciones que van a lo largo del Atlántico. Van a controlar la cantidad de perturbaciones que llegan a este lado del Atlántico, la intensidad de las perturbaciones que llegan a este lado del Atlántico y la dirección que tienen estas perturbaciones en este lado del Atlántico. Es lo que intento resumir en este dibujo. Esto es una media de la presión en superficie de los años entre 60 y el 90 y entonces entre esta baja, que está más o menos en Groenlandia, Islandia y el anticiclón de las razones, no sé si veis lo que estoy haciendo con esto porque apunta muy mal, pues son los que van a dirigir las perturbaciones que se van a ir hacia Europa. Tanto, como repito, en intensidad, en cantidad y en dirección. ¿Dónde van a ir exactamente? Realmente va a ser un interruptor norte-sur del camino de las perturbaciones. Según los valores, va a ir más al norte o van a ir más hacia el sur. Y esto va a tener una influencia muy importante en las precipitaciones y en las temperaturas en Europa y en el este de Norteamérica. Van a estar condicionadas, especialmente en nuestro país. La variabilidad de la península ibérica va a estar muy explicada por esto. Ocurre en todas las estaciones del año, pero cuando es especialmente importante es en invierno. Por eso algunos de los que lo estudian, lo estudian exclusivamente en invierno y condiciona gran parte de la variabilidad invernal en Europa. Y, desde luego, condiciona la variabilidad invernal que tenemos en la península ibérica. Está muy condicionada por esta oscilación del Atlántico Norte, que tiene una variabilidad estacional, tiene variabilidad anual y tiene, sobre todo, decenal. Me parece que tiene una oscilación de una serie de años, ser de un tipo o ser de otro tipo. Yo he insistido mucho en dar charlas divulgativas sobre este tema de la oscilación del Atlántico Norte. No como estudioso insisto que no soy ningún experto que esté en la frontera de la ciencia en este tema, porque siempre me ha llamado la atención el desconocimiento que existe de una cosa que sí que nos afecta a la variabilidad invernal en la península. Cuando tenemos la fase de la NAO llamada positiva, de la oscilación del Atlántico Norte positiva, lo que tenemos es una intensificación del alto subtropical y de la baja polar. Son más fuertes que lo normal y, en este caso, lo que tenemos es un aumento e intensidad de las perturbaciones que cruzan el Atlántico y se dirigen hacia el nordeste de Europa. Las dos estructuras son más potentes, lo que hacen es que haya más perturbaciones, que sean más importantes y se dirigen fundamentalmente al norte de Europa. Eso, la consecuencia que va a tener es que van a tener inviernos cálidos y húmedos en el norte de Europa, cálidos, relativamente cálidos, hace un frío de narices en Noruega, pero vamos, relativamente cálidos y húmedos que hay más precipitaciones. Inviernos secos y fríos en Canadá y Groenlandia del Norte. Inviernos suaves, no muy fríos y húmedos, con menos nevadas de todas maneras que lo normal en el este de Estados Unidos y con una disminución importante de las precipitaciones a la península ibérica. El anticiclón de bloqueo de toda la vida que impide que entren las perturbaciones en invierno, pues es una, corresponde con fases de la NAO positiva, está muy fuerte el anticiclón, está muy fuerte la baja, se van hacia el norte, el nordeste de Europa. Hay una serie de centros, ya digo, se dedican a estudiar esto de la oscilación del Atlántico Norte y páginas dedicadas exclusivamente a la oscilación del Atlántico Norte en diversas universidades e instituciones. Una de ellas es donde he sacado este gráfico, que es muy representativo entre la baja de aquí y el anticiclón que tenemos aquí, pues van dirigiendo, cuando tienen la fase más potente, las perturbaciones hacia el norte de Europa, que tiene una parte más llueve, precipita, nieva más que lo normal, y en la parte del sur de Europa tenemos unos inviernos secos. Otra forma de verlo, un poco más meteorológica, si queréis, un poco menos visual, pues sería este dibujo que es parecido, tenemos bajas presiones importantes en esta zona y altas presiones importantes aquí. Esta es la dirección que suele seguir el chorro y, en consecuencia, las estructuras que arrastra debajo. Tenemos un norte de Europa más cálido y con más precipitaciones que lo normal, un sur de Europa más seco que lo normal, un norte de Canadá más frío que lo normal y una costa este de Estados Unidos, donde es más cálido que lo normal y con nevadas por debajo de lo normal. Esto es la fase de la NAO positiva, correspondiente en España de siempre con los anticiclones de bloqueo. ¿Qué ocurre cuando tenemos la NAO negativa? Se debilitan ambas estructuras. Tanto el anticiclón como la baja están debilitados y al debilitarse lo que pasa es que disminuye el número de perturbaciones que van a venir hacia Europa, pero lo que ocurre es que van a estar mucho más dirigidas hacia el sur. Vamos a tener menos perturbaciones, van a ser menos intensas, pero entonces sí nos van a afectar al sur de Europa, que eso quiere decir fundamentalmente a la península ibérica. En este caso, los inviernos en el norte de Europa son más fríos y más secos. Los inviernos tienen más nevadas en el este de Estados Unidos. Estas nevadas que habéis visto en los periódicos hace años atrás, que si había habido una nevada de tres paredes de narices en Nueva York, se habían caído los postes de la luz y había doscientas mil personas no sé cuántas y tal. Probablemente ha correspondido con inviernos con naos negativas, que aumenta el número de nevadas en Estados Unidos y aumenta la precipitación invernal en el sur de Europa, precipitación en forma de agua o en forma de lluvia. Estos años que hemos tenido nevadas, que era noticia, ah, este invierno está nevando mucho, pues ha solido corresponder con inviernos con naos negativas, que es cuando se desplazan más hacia el sur las estructuras y entonces tenemos más precipitación en España. Las temperaturas son más suaves en Groenlandia, pues alguien va por allí en fases de nao negativa. El mismo dibujo de antes, pues en este caso, al estar debilitadas las estructuras, las perturbaciones se dirigen más hacia el sur de Europa, que es más húmedo que lo normal y el norte más seco que lo normal. Y la misma equivalente que os puse antes, que denominé así yo un poco pomposamente, más meteorológica, pues en este caso lo que tenemos es que el Chorros baja su latitud, desplaza las perturbaciones en esta dirección y tenemos precipitaciones por encima de lo normal, más húmedo de lo normal, en el sur de Europa, es decir, fundamentalmente en la península ibérica, en nuestro país, en España, y en el caso de Estados Unidos tenemos más frío y más nevadas en esta zona de Estados Unidos en la costa este. Esto en las fases de nao negativa. Allí están resumidos ambos fenómenos, en otra forma de verlo y además ya relacionándolo con lo que ocurre en la estratosfera. Cuando la estratosfera está más fría, pues predomina la nao positiva y cuando está menos fría predomina la nao negativa. ¿Cómo se mide esto? Pues en una serie de índices, que es lo que están midiendo en estos centros de estudio, el índice de la nao para ver si tiene ese valor positivo o tiene ese valor negativo. El primero se definió en 1932 por aquellos que describieron la oscilación y fue inicialmente, utilizaban valores de temperatura y valores de presión en diversos puntos del Atlántico y de Europa. Unos años después, Rogers en 1984 simplificó y se limitó a medir las diferencias de presión entre Azores e Islandia. Azores, que es donde está el anticiclón, e Islandia, que es donde está la baja. En este caso tendríamos una serie que tiene en este momento ya más de 120 años para poder analizar qué es lo que ha ido pasando en cada uno de estos años. Se han definido más índices. En 1995 Hurrell analizó las anomalías entre Lisboa e Islandia de manera que pudo ampliar la serie y en vez de empezar en 1894 empezaba en 1864 u otros que la amplían incluso todavía más utilizando las anomalías en Gibraltar. Hoy en día además se utilizan muchas más cosas. Ya no solo es la diferencia de presión entre un punto y otro. Se utilizan anomalías del geopotencial en 500 milibares o se utilizan otro tipo de datos que nos puedan correlacionar con estas NAOs negativas. Esto está sacado de una de estas páginas. Es un índice anual de la NAO. Hasta el año 2000 y algo es el último que he podido sacar. Los valores en rojo son fases de NAO positiva. Los valores en azul son fases de NAO negativa. Dentro de una fase de NAO positiva puede haber algún año que haya sido negativo pero su conjunto son positivos. Y lo que se intenta es buscar esa oscilación que nos pudiera servir, como luego hablaremos un momento, para poder establecer predicciones. Esta es una de cálculo del índice anual. Este otro ejemplo no calculan el índice de todo el año sino que calculan el índice de los meses de invierno. Entendiendo por invierno diciembre, enero, febrero y marzo. A partir de hace, no sé, unos cuantos años, con la potencia de cálculo que se tiene en cualquier sitio, este número de datos es importante pero, vamos, está lejísimo de lo que podemos llamar big data y son tratables casi por cualquier PC. De todas maneras que todo el mundo se dedica a experimentar un poquito con esto de los índices. Si el índice de la NAO se calcula para diciembre, enero y febrero y marzo, o para enero, febrero y marzo, o para diciembre, enero y febrero, a ver si nos sale un poco y pillamos mejor la oscilación que hay. Este es otro ejemplo y otro más que os voy a poner de centros que se dedican a estudiar esto. En este caso está, pues, normalizado a los tres últimos meses y esto es lo último que se acabó de hacer nada. Como os he dicho antes, hay otros tipos de índices que correlacionan con geopotencial en 500 milivales y con algunas cosas más y algunos curiosos, pues, correlación entre los índices anteriores y las temperaturas de la superficie del mar o correlación con el estudio de los anillos de los árboles o con la cobertura de hielo, que también parece ser que es muy importante. Causas. Hay muchos artículos publicados de la NAO. Hace poco, antes de empezar la charla, una compañera periodista me preguntaba si España hace mucho, gasta mucho dinero en investigaciones de la NAO. Le he dicho la verdad, yo no sé la cantidad que puede gastar, pero tengo la sensación de que sí se gasta mucho dinero en investigaciones acerca de la oscilación del Atlántico Norte. Me consta que en esta casa hay gente que se está dedicando a ello, eso no lo cuesta, lo sé perfectamente, y en algunas universidades españolas llevan ya hace muchos años dedicándose a escribir artículos que se publican regularmente sobre la oscilación del Atlántico Norte. Es decir, aquí hay un buen conocimiento académico, aquí en la sala hay gente experta en este tema, que no soy yo, hay otros que están ahí en el público, y lo que pasa es que eso no ha tenido trascendencia en el gran público, como he dicho varias veces, pero sí se dedica a hacer investigaciones. Y dentro de esto podéis encontrar montones de artículos hablando de las causas relacionadas con la oscilación del Atlántico Norte. Lo más importante, acoplamientos en la troposfera y estratosfera, que es lo que he enseñado en la última imagen que se veía de la NAO. Está relacionada o tiene que ver la cobertura de hielo marino, tiene que ver con esto. Ya apuntó viernes el gran meteorólogo de los años 20 de Noruega de fluctuaciones de la temperatura de superficie del mar, relacionado a su vez con las corrientes marinas, o también se busca la relación con la corriente termoalina para explicar la variabilidad de genal. ¿Se puede predecir, que me preguntaban, como siempre llegamos a este punto, ¿se puede predecir la NAO? ¿Cómo va a ser este invierno en España? ¿Vamos a tener NAO negativa y va a aumentar el número de nevadas? ¿Y podréis ir más días a hacer excursiones en la nieve y a las estaciones de esquí o no va a ser así? Bueno, pues el problema que tiene este tipo de predicción es que es difícil, es imposible, pero es muy difícil porque tiene mucho ruido debido a esta variación interestacional o interanual. Aún así se intenta, porque nosotros intentamos siempre intentar predecir todo. Es predecible en ciertas estaciones con la ayuda de algunos predictores, la cobertura de nieve es uno de ellos, los modelos numéricos se utilizan también. A veces no se aporta gran cosa y no mejora la climatología, pero a veces sí se aporta. Aquí en la casa hay un equipo de gente que se dedica a estudiar esto y a publicarlo en la página web en la parte de servicios climáticos. Ahí no pone a lo mejor específicamente oscilación del Atlántico Norte, pero sí están utilizando este tipo de predicciones de la situación del Atlántico Norte para llegar a esas conclusiones que se publican en la página web externa de la probabilidad de precipitación que vamos a tener en los próximos meses, sobre todo cuando está fuera de lo climatológico, si hay un 40, para que haya más o lo que sea. Se publica un mapita de España dividido en cuatro partes, creo que todos sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, pues esto está sacado de este tipo de estudios y es el índice real hasta fecha de 1 de noviembre y lo que proyectan los modelos, el modelo del Centro Europeo, para los próximos tiempos. Que, como veis, pues bueno, parece que habría una nao positiva que baja y que luego vais a saber, porque ya la dispersión empieza. Esto hay que seguirlo diariamente y tiene dificultades, aunque con la predicción estacional podemos ir ganando algo, algo a la climatología en algunos casos, para poder intentar saber con un cierto margen de probabilidad hasta dónde podemos esperar que haya en los próximos días. Y ahora hay que irse esperando, me preguntaba una periodista, y decía, vamos a esperar por lo menos a que tengamos los primeros valores de diciembre o de mediados de diciembre a ver cómo se está comportando, para con esa predicción estacional a ver qué es lo que podemos decir. Este problema de la predicción existió desde el día, o desde casi los días, que se descubrió la oscilación del Atlántico Norte o las diversas teleconexiones. Esto es un recorte de prensa del año 1937, en el que, como veis, hablaban de que recién de descubrimientos, descubrimientos, que era la descripción de la NAO y la descripción del niño, podían conducir a predicciones a largo plazo. O sea, ya en aquellos tiempos esperaban que esto sirviera para hacer predicciones a largo plazo, y estamos hablando como mucho de predicción estacional. Aún así, como veis, la noticia importante del día no eran las predicciones a largo plazo, sino era la incorporación de las chicas al trabajo meteorológico, que eso, afortunadamente, hoy, como se ve en esta sala, no es noticia ni muchísimo menos. Y por mi parte, nada más, y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Mientras tanto, os presento a Rodney. Rodney es, actualmente, ya digo, el director internacional del CIFEN, desde, recientemente, desde, yo creo, abril, mayo, desde luego, desde antes del verano de este año, fue seleccionado como director. Pero tiene una gran experiencia en este departamento. Desde el año 2004 era el coordinador científico y ha trabajado con todos los directores que han pasado por ahí, algunos de aquí, de la casa, como fue José Luis Camacho o Patricio López, y también, incluso en ocasiones, ha llegado a hacer de director en los intervalos entre uno y otro. Pertenece a numerosos organismos científicos de instituciones tales como el Comité Oceanográfico Internacional o dentro de la propia OMM. De hecho, el motivo por el cual hoy no está aquí es que hace una semana y media sí que estaba aquí, estaba en Madrid, dentro de la Comisión de Climatología de la reunión que hubo. De ahí se fue a Washington, de Washington se fue a Guayaquil y ya parecía un poco fuerte decirles hoy es miércoles, esto es España, hoy es martes, esto es Nueva York. Entonces, por eso es el motivo principal ya digo por lo que lo tenemos allí. Es oficial de la Armada en la Reserva, oceanógrafo, tiene un máster en dirección y gestión de proyectos, es decir, tiene una amplia experiencia no solamente científica, sino también desde el punto de vista de gestión. Son numerosas publicaciones relacionadas con el niño, numerosos cursos organizados para el tema este. Ya digo, y es para nosotros un privilegio el que pueda estar aquí hablándonos sobre el fenómeno que monitoriza la institución internacional radicada en Guayaquil, la CIFEN, que como ha comentado el presidente, España tiene también mucha presencia, tanto en la Junta de Directiva como apoyando y colaborando con ellos. Rodney, ¿y ahora me oyes? Te escucho muy bien. Buenos días, Jorge. Buenos días, Rodney. Pues buenos días, sobre todo para ti, que creo que son las 5 de la mañana, ¿no? Así es. Buenos días a todos. Bueno, pues creo que la forma de hacerlo es, desde aquí te iremos pasando las transparencias por la calidad de imagen. El ancho de banda creo que haría que las imágenes, si fueran las proyectadas tú directamente, las veríamos mal. Entonces, yo voy a estar sentado y tú me vas diciendo que pase y yo, obedientemente, paso la transparencia. Entonces, Rodney, cuando quieras. Bueno, perfecto. La pantalla de la presentación está saliendo de forma intermitente, pero yo tengo conmigo numeradas las diapositivas. Así que, en primer término, vamos con la siguiente, por favor, Jorge. Un agradecimiento a la Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España, no solo por la amable invitación a esta jornada, sino por todo el apoyo tan decisivo para que el CIFEN sea una realidad hoy, después de 12 años de mucho esfuerzo y podamos servir a la región y al mundo desde estas latitudes. La siguiente, por favor. Brevemente, la historia de CIFEN nace del niño 97-98, una paradoja muy grande en Latinoamérica, teniendo una predicción relativamente muy buena, muy precisa, en mayo del 97, sobre un niño de gran magnitud. Lamentablemente, cuando se desarrolla el evento, la respuesta en buena parte de los países en la región de Latinoamérica, la respuesta, la preparación y los impactos no fueron consistentes con los avances científicos y la predicción y la información generada con anticipación. Entonces, en 98, luego de la devastación, se inició un largo proceso en el Sena de las Naciones Unidas con miras a tener una institución en la región de Latinoamérica que mire por esta interfase, esta conexión entre lo que es la ciencia del niño, la información generada por el niño, pero su conexión con los tomadores de decisiones y los beneficios para la sociedad en términos de reducción de impactos y aprovechamiento de oportunidades. Con esto nace un largo proceso que tomó algunos años hasta que finalmente la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas con el impulso de la Organización Meteorológica Mundial, el gobierno del Ecuador en ese entonces y posteriormente el gobierno de España a través de la EMET, formaron la Junta Directiva Internacional del CIFEN que inicia sus operaciones el 10 de enero del 2003 y pues estamos presentes en la región desde ese entonces. La siguiente, por favor. La misión del CIFEN es promover y desarrollar acciones para consolidar la interacción ciencia-política y el fortalecimiento de los servicios hidroclimáticos y oceánicos para contribuir en la gestión de los riesgos y adaptación frente al cambio y la variabilidad climática. La siguiente, por favor. Nosotros, entre nuestros grandes hitos, nuestros grandes hitos, en este año logramos la designación formal como Centro Regional del Clima de la OMM para el Oeste de Sudamérica, el CRC-OSA, que es el acrónimo de este centro, es una designación que primero tiene la connotación regional porque es un esfuerzo integrado, el CRC es operado por CIFEN pero bajo la gobernanza de los directores de los servicios meteorológicos de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, el Oeste de Sudamérica y tenemos un mandato meramente operacional en apoyo a los institutos, a los servicios meteorológicos nacionales de la región. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora entrando en contexto, hablar del niño es muy complejo y ya vamos a ver por qué. Y para ello deberíamos partir y debemos en esta presentación partir de lo que nosotros conocemos como el niño. Bueno, aquí ven ustedes en esta imagen estas cuatro secciones del Pacífico tropical. En la parte superior normalmente tenemos en el lado oriental del Pacífico predominancia de aguas frías, la piscina de agua fría que se conoce. Y en el lado oriental tenemos una piscina de agua cálida. Como parte de la variabilidad natural del planeta, de la variabilidad interanual entre años, en periodos de 3, 7 a 10 años, eventualmente el calentamiento, la zona de agua cálida en el Pacífico Occidental comienza a expandirse y este calentamiento comienza poco a poco a extenderse, a hacerse más notorio en buena parte del Pacífico. Pero cuando esto comienza a persistir en el tiempo, esto ya motiva una reacción de la atmósfera. Aunque cuando a veces se lo dice al revés, cuál fue el primero, la atmósfera del océano, el océano de la atmósfera, finalmente lo que sucede cuando ya estamos hablando de un proceso típico del niño, es que lo que está ocurriendo en el océano, el calentamiento anómalo del océano en el Pacífico central, genera una respuesta de la atmósfera que se traduce en el debilitamiento de los vientos zonales, de los vientos alicios que corren normalmente de este a oeste y que comienzan a debilitarse. En el momento que se debilitan a causa del calentamiento del océano, este debilitamiento genera a su vez que el calentamiento del océano se incremente y el incremento de temperatura del océano hace que los vientos se debiliten. Esta realimentación mutua entre el océano y la atmósfera se conoce como acoplamiento del océano a la atmósfera durante el niño y es básicamente cuando nosotros hablamos ya de un niño plenamente establecido, es decir, el génesis del niño se produce en este momento cuando se logra esta realimentación del océano y la atmósfera y pues se comienza a sostener. Entonces inicia un ciclo de vida de lo que llamamos el fenómeno del niño con esta realimentación y tiene un ciclo de vida que pues va desde su fase madura hasta un máximo en el que alcanza su máxima intensidad y por ende luego su posterior declinación. La siguiente por favor. Visto en otra perspectiva, en condiciones normales, la circulación del Pacífico, y ustedes ven ahí esa celda que se denomina celda de Walker, tiene pues su influencia en las zonas predominantes de precipitaciones en el Pacífico Occidental, en las cercanías de Australia, en las Filipinas, etc. y una zona más bien de agua fría como el ramal descendente de la celda de Walker, esta celda que se ve en las condiciones normales. Pero cuando nosotros tenemos las condiciones en niño, la celda de Walker, fruto de todo este acoplamiento anómalo, este acoplamiento conocido como el fenómeno del niño, se altera, se divide la celda de Walker en dos o tres ramales y la circulación atmosférica. Se interrumpe y se altera, no solo debilitándose, sino que a veces revirtiéndose. Es decir, los vientos no solo se debilitan, sino que dependiendo de la intensidad del evento, se llegan a invertir, llegan a invertir su dirección y pues ahí tenemos un niño pleramente establecido. La siguiente. Entonces, cuando tenemos esto, cuando tenemos esta perturbación en medio del Pacífico que compromete el océano y la atmósfera, los impactos, la influencia en el clima del planeta, pues, es diversa. Y ahí viene la complejidad del niño, no solo para verlo, para diagnosticarlo, sino también para comunicarlo. Porque la diversidad de impactos es tan grande, dependiendo de las regiones, dependiendo de la época del año durante la evolución y dependiendo del tipo de impacto. Entonces, por un lado tenemos regiones que experimentan condiciones secas, de déficit de lluvias, inclusive sequías, por el niño, y otras que tienen lluvias en exceso o precipitaciones en exceso. Y por otro lado, que esto no es sincrónico. Es decir, que conforme avanza la evolución del niño, hay regiones que ya experimentan los impactos del niño, otras que todavía no lo experimentan, luego les toca su turno. Y entonces, ya se pueden ustedes imaginar lo complejo que es anunciar el niño cuando el mensaje tiene distintas connotaciones para los distintos países, e inclusive dentro de los países, para sus distintas subregiones. La siguiente, por favor. Y bien, entonces, nosotros hemos tratado en CIFEN de ir compilando, en base a la historia, a la documentación que tenemos, cómo se manifiestan esos impactos en la región de Sudamérica. Los hemos puesto en este tipo de mapas que trasladamos a los tomadores de decisiones para poder explicar qué implica la evolución del niño en términos de impacto de los sectores y qué debería esperarse basado en la experiencia histórica. La siguiente. Y lo propio lo hemos hecho en Centroamérica, en donde tanto en el Mar Caribe como en la región mesoamericana y México tenemos una diversidad de impactos también que se van dando y con particularidades en cada uno de los sectores. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver qué está pasando con el niño desde el punto de vista global y desde el punto de vista de la región. La siguiente. Aquí vemos en este cuadro una evolución de la anomalía de la temperatura del mar desde junio a octubre de 2015. Como ustedes ven, los colores rojos están indicando las zonas con anomalías de temperatura, anomalías de temperatura por encima del promedio, anomalías cálidas. Y ustedes ven cómo desde junio, y eso no quiere decir que desde junio comenzó todo, sino que simplemente para captar la evolución que se está teniendo del evento del niño actual es progresiva y vemos cómo cada mes la cobertura de las anomalías positivas del calentamiento va tomándose buena parte. No sólo el Pacífico Tropical, sino también buena parte del Pacífico Norte. El Pacífico Norte y para el mes de octubre, que es el cuadro que tenemos en la parte inferior izquierda, vemos cómo ya tenemos un niño plenamente consolidado, y donde se va formando una estructura también en el hemisferio sur de anomalías tipo herradura, que es clásica de un niño ya en su fase madura. La siguiente, por favor. En el mes de octubre, esta es una imagen de qué es lo que tenemos en un promedio de temperaturas, de anomalías de temperatura en el mes de octubre. Vemos un niño plenamente desarrollado, plenamente establecido, como para dar una clase, con todos los elementos en su sitio desde el punto de vista espacial, y pues que con anomalías que inclusive en buena parte del Pacífico alcanza hasta los 4 grados centígrados de temperatura. La siguiente, por favor. Haciendo un sumo a esta imagen y ya yéndonos un poco más a la región de nuestra competencia, en donde trabajamos con mayor intensidad, como CIFEN, en el Pacífico Oriental vemos estas anomalías de hasta 3 grados centígrados, cercanas a las Islas Galápagos, cerca del costo de Ecuador, y anomalías entre 1 y 2 grados centígrados en buena parte del Pacífico Oriental, pero básicamente vamos encaminándonos hacia una cobertura prácticamente total de anomalías positivas, anomalías cálidas en todo el Pacífico Oriental. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes comprenderán y como se explicó en la presentación anterior, tal como se hace con la oscilación del Atlántico Norte, el Pacífico tiene sus índices también que nos ayudan un poco a entender su evolución. Los índices del niño tienen mucha historia, alrededor de 20 o 30 años, desde su desarrollo, y básicamente representan una forma de procesar las anomalías de temperatura en distintas regiones geográficas del Pacífico Tropical. Entonces, tenemos cuatro regiones, niño, que ustedes las ven ahí en esas cajitas, la caja amarilla es niño 4, la intermedia es niño 3.4, que es la zona básicamente donde el acoplamiento al que hice mención se manifiesta, y esta es una zona muy importante porque es la generatriz de las teleconexiones, es decir, cómo lo que está sucediendo en el Pacífico se traslada hacia otras regiones del planeta a través de un mecanismo de propagación que se conoce como ondas de Roswee. Y por otro lado, la región del niño 1 más 2, ese rectángulo pequeño, frente a las costas de Ecuador y Perú, que es el área más sensible y que influencia directamente en las precipitaciones, especialmente en Ecuador y norte del Perú. Por eso es que esta región, niño 1 más 2, también ha sido catalogada como uno de los índices típicos del niño. Y ustedes ven ahí en el cuadro la evolución de estos índices desde diciembre del año pasado y cómo hemos tenido un proceso consistente de incremento, especialmente en el Pacífico Central, niño 3 y niño 3.4, que todavía continúa incrementándose, y en las últimas dos semanas un incremento súbito de niño 4 en el Pacífico Central. Mientras que niño 1 más 2, ese rectángulo pequeñito que ven ahí, tiene mucha complejidad en términos de variabilidad oceanográfica y pues, aun cuando se mantiene positivo, todavía tiene fluctuaciones que no marcan una tendencia hacia el incremento. La siguiente, por favor. Vean, este es un gráfico que nos muestra la anomalía de contenido de calor en la capa superficial del océano, entre 180 grados, es decir, la línea de fecha y el Pacífico Oriental, 100 grados oeste. Y esto del gráfico lo hemos utilizado mucho durante los últimos meses para explicar a los tomadores de decisiones por qué lo que estamos viviendo el día de hoy, en este año, no se parece para nada con el año 2014, en la cual hubo aparentemente condiciones del niño, se pronosticaron, conducieron el niño, que finalmente no se consolidaron. Pero la diferencia entre el 2014 y el 2015 es abismal. Para octubre de 2014, como ven en la gráfica, tuvimos un proceso que realmente nos sigue dejando interrogantes. Por un lado, tuvimos un ascenso abrupto de las anomalías entre febrero y marzo hasta abril del año pasado, que nos prendió, que encendió las alarmas en la región. Comenzamos a hablar de un niño que iba consolidándose, pero eventualmente cayó, cayó drásticamente, hasta prácticamente dejar condiciones neutrales en el Pacífico. Luego tuvo una ligera reactivación, pero finalmente no se consolidó. Este año, en cambio, en octubre, a partir de enero de 2015, el proceso ha sido completamente consolidado, consistente, y esto es lo que estamos viendo en la gráfica, por lo que definitivamente hemos dicho a los tomadores de decisiones, a los gobiernos de la región, no podemos utilizar el 2014 como una referencia de lo que no pasó y que podría pasar, porque en este momento tenemos condiciones muy diferentes. La siguiente, por favor. Entonces, esto vemos con más detalle el mismo gráfico, pero tomando en cuenta como más detalle, y aquí hay una gran cifra, un gran número que tenemos que ver, que es el 1.5. Cuando nosotros tenemos persistencia de 1.5 grados en el contenido de calor, en el contenido de calor superficial en el Pacífico, ya estamos hablando del umbral de un niño fuerte, y nosotros hace rato, ya desde el mes de julio, ya pasamos el 1.5 y se mantiene persistente. Y lo último que tenemos entre octubre y noviembre es que esta cantidad ya alcanzó a finales del mes de octubre, y mejor dicho, hasta los datos del día de ayer, el 2.1, y todavía su tendencia sigue hacia el incremento, por lo que ya pasamos el umbral de un niño fuerte, estamos en un niño fuerte. La siguiente, por favor. Este gráfico puede parecer muy complejo, pero para nosotros es muy útil, es un gráfico Hoss-Moller, vemos en el eje vertical el tiempo, entonces vemos la evolución de lo que está pasando, en el lado derecho tenemos nosotros la costa del Pacífico Ecuatorial, en las costas de Sudamérica, y por el otro lado, en el lado izquierdo, tenemos un corte transversal entre Sudamérica y parte de Oceanía, en medio del Pacífico, y nos dice cómo, nos muestra cómo en el tiempo, desde diciembre de 2014, el calor, es decir, todo el contenido de calor, ha venido trasladándose desde el Pacífico Occidental, hacia las costas, hacia el Pacífico Oriental, y los colores más intensos muestran la intensidad de esas anomalías en superficie, y uno de los factores muy importantes, especialmente para nuestros amigos, señores directores de Cenami Perú y de MC, a Guillermo y a Amelia, que aprovecho para saludarlos, es el arribo de esta Kelvin, esta Kelvin, nueva onda Kelvin, que vemos ahí en un, señalada en azul, en líneas azules, que se generó ya a principios de octubre, es una, es la onda Kelvin, es un mecanismo de propagación, muy típico del Pacífico Tropical, y que se encarga de transportar el calor, desde el Pacífico Occidental, hacia el Pacífico Oriental, habíamos tenido este mecanismo de transmisión, varias, en dos o tres ocasiones anteriores, y en este momento, hay una nueva onda Kelvin, viajando hacia costas de Sudamérica, que está, que está trasladando una significativa cantidad de calor, hacia las costas del Pacífico, y que estarán arribando, a costas de, frente a costas de Ecuador aproximadamente, entre la tercera y la cuarta semana de noviembre, y luego genera un mecanismo de propagación costera, normalmente hacia el norte, pero más hacia el sur, y que pues genera las anomalías, en el campo de la temperatura del mar, y por supuesto, la situación climática. La siguiente, por favor. No va a entrar muy en detalle, con las variables atmosféricas, pero estos gráficos, para nosotros son cruciales, y solo para decirles a ustedes, la cantidad de variables que se deben, que nosotros monitoreamos, y necesitamos entender, para poder hablar del niño, y poder explicar algo, a los tomadores de decisiones, en cuanto a las influencias climáticas. Aquí vemos tres gráficos, de izquierda a derecha, el uno es, las anomalías de los vientos zonales, para explicarles mejor, nosotros lo que vemos ahí, cuando están estas señales en rojo, estos contornos en rojo, son perturbaciones drásticas, en la circulación de los vientos, y eso se traduce, volviendo al gráfico del inicio, en un debilitamiento crítico, de los vientos. Entonces, cuando los vientos alicios, que soplen de este oeste, se colapsan, se debilitan mucho, eso genera, a su vez, una perturbación en el océano, que es el mecanismo, de propagación de las ondas Kelvin, que vimos anteriormente. Entonces, para nosotros es crítico, la ocurrencia, de los pulsos del oeste, como estamos viendo ahí, en la gráfica, porque estas son las perturbaciones, atmosféricas, que sostienen, el fenómeno del niño, que le dan vida, y que le dan impulso, y que, por supuesto, generan los impactos, a nivel climático. En la gráfica de la mitad, entre colores verdes, y cafés, esto es una, una perturbación, es una monitoreo, de la alta atmósfera, que nos permite ver, las condiciones, como a través, de un mecanismo de ondas, normalmente, intrastacionales, conocidas como Maven-Julian, que son ondas, muy típicas, de la onda, de la faja ecuatorial, y son decisivas, para un pronóstico climático, como están siendo influidas, como están, influyendo, en la atmósfera superior, y que no es cuando, normalmente, cuando, solo para simplificar, la explicación del gráfico, cuando están, en verde, facilitan, los procesos de convección, es decir, facilitan, la generación de lluvias, y en cambio, cuando están en café, generan, más bien, la prevalencia, de condiciones secas, han estado, estas ondas, por ejemplo, el color café, ha estado sobre Indonesia, por buena parte, de los últimos meses, favoreciendo, las condiciones, de déficit de lluvias, y en el gráfico derecho, tenemos, un gráfico de anomalías, de los vientos zonales, actualizadas, hasta el 6 de noviembre, hace pocos días, en el pacífico ecuatorial, tanto a nivel, de 850 hectopascales, es decir, no en la superficie, pero más bien, en la capa inferior, en la capa límite, y en 200 hectopascales, en la atmósfera superior, la siguiente, por favor, acá tenemos, una evolución, de cómo está, la estructura del océano, es decir, no sólo, no sólo el pacífico ecuatorial, en la superficie, sino cómo está, en profundidad, por lo menos, hasta los 450 metros, qué está pasando, en el océano, y miren ustedes, la evolución, de estas anomalías, tenemos anomalías, en profundidad, entre 100 y 150 metros, de hasta 6 grados centígrados, es decir, el océano tropical, está 6 grados centígrados, por encima de lo que debería estar, para la fecha, y estamos hablando, de extensiones de mar, de cientos, e inclusive miles de kilómetros, con esta cantidad de energía, subsuperficial, que está, básicamente, ya, desplazada, en el pacífico central oriental, y que es el dínamo, es el combustible, para lo que está siendo, el fenómeno del niño, 2015, 2016, la siguiente, por favor, y bueno, y otra de las perturbaciones, a veces no tan populares, o no tan publicitadas, porque es muy oceanográfica, es la perturbación, que genera el niño, en cuanto al nivel del mar, en el año 97, 98, especialmente, en el mes de marzo 98, en Ecuador, se llegó a registrar, una anomalía, de nivel del mar, de más de 51 centímetros, cuando hablamos nosotros, de los escenarios, de cambio climático, del nivel del mar, no hablamos ni siquiera, de la quinta o sexta parte, de esta perturbación, pero nosotros, ya la tuvimos, durante el niño 98, y la tuvimos, en un solo, en un solo evento, y en una evolución rápida, y esta, estas anomalías, de nivel del mar, son propias, del arribo, de las ondas Kelvin, es decir, del traslado, de estas masas, de agua cálida, hacia el pacífico oriental, eso genera también, un incremento, en la altura, del nivel del mar, y ahí ven ustedes, las imágenes, para septiembre de 2015, tenemos anomalías, en el pacífico central, que oscilan, entre 20 y 30 centímetros, cerca de la costa, entre 10 y 15 centímetros, en buena parte, del pacífico oriental, la siguiente por favor, bueno y acá lo vemos, con más detalle, en el pacífico oriental, las anomalías, que tenemos en este momento, que están en el orden, de 10 a 15 centímetros, la siguiente por favor, bueno y en términos, cuando ya hemos hablado, un poco de la situación, océano atmosférica, por supuesto, que la variable, más importante, ya para los tomadores, de decisiones, es las precipitaciones, aquí vemos una imagen, de hace pocos días, de cómo está la distribución, de las anomalías, de precipitación, de momento, en las Américas, y vemos la diversidad, de señales, y impactos, que se están teniendo, ya en la región, como consecuencia, del evento del niño, ustedes lo pueden ver ahí, tanto el promedio, de precipitación acumulada, como el de precipitaciones, y las anomalías, de precipitación, en los últimos días, señales muy, teleconexiones, muy típicas del niño, de esas del libro, sacadas de los papers, más conocidos, sobre impactos, se están dando, en forma muy efectiva, en la parte del sur, de Sudamérica, etcétera, en la parte, de la faja ecuatorial, en la sequía, en el Caribe, etcétera, entonces, la siguiente, por favor, es importante, para dimensionar, y esto es parte, de lo que comunicamos nosotros, comunicamos, a los tomadores de decisiones, es comparar, lo que está sucediendo, con lo que hemos vivido, en el pasado, porque solo lo que hemos vivido, en el pasado, nos permite, nos permite, tener una idea, una percepción, más clara, de lo que podemos esperar, entonces, aquí tenemos, en esta diapositiva, vamos a analizar, un poco, la comparación, de lo que estamos viviendo, en el 2015, con lo que pasó, en dos eventos, el niño, que hemos utilizado, como referencia, el 82, 83, y el 97, 98, la siguiente, por favor, entonces, en este momento, tenemos una diapositiva, sobre, con la anomalía, de temperatura, de temperatura, una comparación, entre qué pasó, en octubre del 97, el niño, más fuerte, registrado, el niño extraordinario, y octubre del 2015, miren ustedes, las similitudes, que tenemos, entre los patrones, entre cómo, las anomalías, de temperatura, se están distribuyendo, entonces, en principio, vemos mucha similitud, e inclusive, vemos muchas más anomalías, en el Pacífico, en el hemisferio norte, la siguiente, por favor, pero cuando nosotros, ya entramos, a profundizar, en otros aspectos, por ejemplo, esta comparación, entre el 1900, octubre 1982, y octubre 2015, vemos que, el calentamiento, puede ser más fuerte, que el niño 82, pero cuando hablamos, ya en el panel inferior, vemos la intensidad, de los vientos, y lo que está en rojo, en el panel inferior, es la comparación, del nivel de profundización, del calentamiento, vemos que, en el 2015, la profundización, del calentamiento, no es tan drástica, como lo fue, en el 82, y en el 97, y eso es un factor, muy importante, es decir, tenemos anomalías, superficiales, pronunciadas, sin embargo, el nivel de profundización, no alcanza, los niveles del 82, y el 97, la siguiente, por favor, pero por otro lado, vemos cosas agravadas, agravadas en otras regiones, por ejemplo, la temperatura, frente a Centroamérica, no, que en este momento, se la ve, pues, bastante más marcada, que en el 82, o en el 97, la siguiente, por favor, esta es una comparación, de las anomalías, de temperatura, subsuperficial, octubre 97, y octubre 2015, miren ustedes, que para octubre del 97, llegamos a tener, un núcleo, de aguas cálidas, de 8.2 grados centígrados, de anomalía, para el mes de octubre, en este momento, nosotros tenemos, anomalías, que alcanzan, hasta 6 grados centígrados, de temperatura, anómala, que es bastante, pero que no llega, a alcanzar la magnitud, de los 8 grados, alcanzadas, por el niño 96, la siguiente, por favor, y aquí vemos nosotros, una comparación, una comparación, de los vientos, de las anomalías, de los vientos, muy cercanos, a superficie, 925, entopascales, entre octubre del 82, y octubre del 2015, y vemos como, realmente, hay bastante similitud, y como la influencia, de las anomalías, están poco a poco, acercándose ya, al continente sudamericano, cosa que no había ocurrido, en los últimos 18 años, especial, la siguiente, por favor, y bueno, cuál es el, qué es lo que está pasando, ya con las anomalías, de precipitación, miren ustedes, lo que está sucediendo, en las Américas, entre octubre del 82, lo que ocurrió, en octubre del 82, y en octubre del 2015, vemos por un lado, más asentamiento, más consolidación, o más, yo diría que, condiciones más drásticas, en el déficit de lluvias, observado, en buena parte de Brasil, y en la costa norte de Sudamérica, y por supuesto, Centroamérica, y buena parte del Caribe, es decir, las condiciones secas, se están manifestando, con mayor, mayor intensidad, y pues, se replican, en buena parte, las anomalías, las anomalías positivas, es decir, el exceso de precipitación, que ya está ocurriendo, en buena parte, de los países, de la región, conforme esperamos, las teleconexiones, la siguiente, por favor, entonces, qué es lo que nos dicen, los modelos, qué nos dicen, las perspectivas futuras, sobre la temperatura del mar, y precipitación, la siguiente, y aquí vienen, dos condiciones, muy importantes, para el Pacífico Oriental, y muy importantes, para lo que es, lo que está haciendo, el desarrollo del niño, 2015, 2016, por un lado, la variabilidad de cada, que si bien es cierto, todavía nos cuesta, o debemos entenderla más, todavía, nuestra comprensión, sobre la variabilidad de cada, y su influencia, en otras señales, en otros modos, de variabilidad climática, todavía es limitada, sin embargo, ya, hay buenas, y hay evidencias, buenas señales, que nos permiten colegir, qué hace, la variabilidad de cada, y qué nos ha venido haciendo, la variabilidad de cada, representada en un índice, que básicamente, ha sido el más estudiado, el más procesado, aun cuando tenga, muchas, muchas variables, que lo componen, relacionadas con el Pacífico Norte, y es la PDO, la oscilación de cada Pacífico, que, de acuerdo a este índice, ya hizo, su cambio de fase, una fase positiva, que duró aproximadamente, 17 a 18 años, y una fase negativa, que estaba, que predominó, durante los últimos, 17, 18 años, y que posiblemente, haya sido, una de las causas, por las cuales, los últimos eventos, el niño, en, en el 2000, especialmente, las últimas, después del niño, 97, 98, hayan tenido, ciertos efectos, modulados, o ciertos efectos, que jugaron, a favor de algunos países, como por ejemplo, los de la Costa Pacífica, en la medida, que los niños, fueron atenuados, pero, esta fase, esa fase negativa, que mitigó, o amortiguó, los efectos del niño, ha cambiado, desde el 2014, creemos, es una de nuestras teorías, que tenemos que seguir, elaborando, que lo que ocurrió, en el 2014, con el niño fallido, el niño que no se consolidó, es resultado, de la transiente, de la transición, de la fase negativa, de la oscilación, de cada pacífico, hacia la fase positiva, pero, en el 2015, en el 2015, la oscilación, de cada pacífico, en su fase positiva, se ha consolidado, como lo vemos, en los índices, y básicamente, podríamos hablar, ya, de que estamos, en un estado, muy propio, ya, de la oscilación, de cada pacífico, nuevamente, en su fase positiva, lo cual, podría, amplificar, o podría, sostener, mejor, que en los últimos, 17 o 18 años, los momentos cálidos, como el niño, y por otro lado, en el panel derecho, está el tema, que por supuesto, a todos, nos llama la atención, y a todos, nos interesa, que es el cambio climático, y lo que tenemos, es un hecho, no es una especulación, no es una proyección, etcétera, es simplemente, el hecho físico, de que estamos, frente al año, más cálido, de la historia instrumental, estamos, por cerrar, el año 2015, con récords, de temperatura, a nivel global, y por otro lado, tenemos un fenómeno, el niño fuerte, en pleno desarrollo, que puede haber, que tiene la influencia, por supuesto, del calentamiento global, pero por otro lado, estos índices, o estos récords, están influidos también, por la ocurrencia del niño, esta combinación de cosas, va a tener manifestaciones, climáticas, manifestaciones, en términos de lluvias, o déficit de lluvias, que todavía, no alcanzamos a entender, que no son lineales, que no son, sumar uno más uno, sino que tienen, una compleja interacción, y que ya la estamos viendo, y que servirá, para seguir entendiendo, en el futuro, la siguiente por favor, entonces, esta es una gráfica, en la cual presentamos, el panorama, en el Pacífico Oriental, entre octubre de 2014, y octubre de 2015, y en donde vemos, básicamente, que para octubre de 2015, el Pacífico Oriental, en general, básicamente, está ya, con un predominio, de anomalías positivas, la siguiente, y una de las muestras, de lo que tenemos, en el Pacífico, para dimensionar, lo que está haciendo, el niño 2015, 2016, porque todavía, y ya vamos a hablar, del tema de comunicación, el niño 2015, 2016, ya está afectando, desde hace meses, cinco, seis meses, afectando el clima, del planeta, y una de las recientes, manifestaciones, más drásticas, fue, los huracanes, en el Pacífico, una de las teleconexiones, uno de los efectos, del niño, es que los huracanes, en el Caribe, la temporada de huracanes, en el Caribe, decrece, en frecuencia, es decir, disminuyen, los huracanes, en el Caribe, que en eso, genera condiciones secas, poca distribución, de lluvias, sequías, en buena parte, de los países, de Centroamérica, y el Caribe, pero la temporada, de huracanes, en el Pacífico, se activa, y este año, estamos batiendo, récord, de huracanes, en el Pacífico, y más que todo, la simultaneidad, de su ocurrencia, miren ustedes, esta imagen, de octubre, 23 de 2015, en donde tenemos, básicamente, cuatro tormentas, tropicales, simultáneas, y una tormenta tropical, que se convirtió, en un huracán, que ya ha puesto, a revisar, los textos, y la teoría, sobre huracanes, por la rapidez, con la que alcanzó, los niveles de intensidad, en el huracán, Patricia, y que afortunadamente, con la velocidad, con la que se desarrolló, con esa misma velocidad, se desactivó, el topar tierra, para bien, de nuestros amigos, en México, pero este tipo de eventos, tienen, un 80% de explicación, con lo que está sucediendo, actualmente, en el Pacífico, debido al niño. La siguiente, por favor. Uno de los temas, complejos del niño, es que no hay nada escrito, en cuanto a la manifestación, en cada uno de los países. Podemos tener, un niño fuerte, como el que hemos venido, en este momento, explicando, y argumentando, podemos tener, una señal clara, de las anomalías, de temperatura, pero eso, no necesariamente, significa, que los países, van a repetir su historia, en términos de impactos, y por eso, es importante, la conexión, de la información global, con la regional, y con la nacional. Y en esta compleja cadena, por ejemplo, yo quisiera ejemplificar, uno de los grandes dilemas, que tenemos en este momento, en el Pacífico Oriental, Pacífico Suboriental, concretamente, entre Ecuador y Perú. Esta región, niño uno más dos, ese pequeño rectángulo, que yo mostré, en los índices, es bastante complejo. Y, la evolución, de estas anomalías, son las que van a determinar, cómo y cuándo, va a llover, en los países, históricamente, más afectados, por el niño, en Sudamérica, que son Ecuador y Perú. Y miren ustedes, lo que está sucediendo, con niño uno más dos, para octubre de 2015, se ubica, entre el 82, 83, que es la línea azul, y el 97, 98. Es decir, lo que está sucediendo, en este momento, ya se ubica, desde el punto de vista, de la perspectiva regional, y concretamente, del pacífico, de Ecuador y Perú, entre el 82, 83, y 97, 98, que son dos niños, terriblemente, nefastos, para nuestros países. Entonces, estamos siguiendo, la pista de esto, y esta no es una, no solo es una de las complejidades, que tenemos ahí. La siguiente, por favor. Vamos a hablar, un poco ahora, de las predicciones, que nos dicen los modelos globales. La siguiente. Y bueno, esto es lo que nos dicen, los modelos globales. Hay convergencia, de los modelos, prácticamente, todos los modelos, están al máximo, de su eficiencia, porque la predictibilidad, que tenemos en este momento, en el Pacífico, es muy alta. Los modelos, están desempeñándose, muy bien, y pues obviamente, hay consistencia, en la mayor parte, de los modelos, y yo he traído, dos de ellos, el uno, del centro europeo, y el otro, y el otro, de la NOA, del Plan de Focas System NOA, en donde coinciden, todos, en apuntar, primero, que el PIB del niño, es decir, el máximo de niños, se alcanzaría, entre lo que va, al final del año, y enero de 2016, y pues, que su permanencia, es decir, luego, su posterior declinación, tomaría, por lo menos, los cuatro, cinco primeros meses, del, del 2016, gradualmente, las anomalías, desplazadas, al Pacífico Oriental, se irían, replegando, y disipando, la siguiente, por favor, y en términos de precipitaciones, las, las predicciones del centro europeo, el pronóstico de rango medio, el SMWF, es, es muy consistente, junto con otros modelos, para noviembre, diciembre, enero, pues, mostrar, lo que ven ustedes ahí, en color verde, son anomalías de precipitación, mientras más verde, más intensas las anomalías de precipitación, y por otro lado, en marrón, en gama de marrón, pues, la intensidad, en cuanto a déficit de yugo, entonces, esto se está dando, se está dando, en buena parte, hay mucha consistencia, y mucho acuerdo, con los modelos, versus lo observado, y este panorama que tenemos, ya pueden ver ustedes, especialmente Ecuador, prácticamente todo Ecuador, está comprometido por el niño, ya no solo en la costa ecuatoriana, el norte de Perú, también, y con, y, bueno, eso va a ser explicado por, por Amelia, posteriormente, con todo el detalle, que se tiene, pero este panorama regional, que tenemos, y para diciembre, enero, febrero, la siguiente, por favor, para diciembre, enero, febrero, las previsiones del centro europeo, pues, dan persistencia, a buena parte de las anomalías, también, y disipación, un poco ya, de las anomalías, especialmente, en Centroamérica, la siguiente, la siguiente, la siguiente, por favor, esto es lo que está pasando en el Pacífico Sudoriental, nosotros tenemos que jugar al Pacífico Sudoriental, no solo con las condiciones globales, sino con condiciones regionales, y tenemos aquí un factor fundamental para nosotros, que es el anticiclón del Pacífico Sud, que lo vemos en la derecha, y que sigue siendo alto, y que en este momento, está generando una aparente mitigación del niño, una barrera de las condiciones, desde los efectos del niño, hacia el continente, y que ha generado, toda una cascada mediática, muy compleja de manejar, pero que está ahí, es decir, es un factor físico, que está influyendo, y que de alguna manera, está generando, una mitigación, o un aparente enmascaramiento, de las condiciones, que se tienen en el Pacífico Sudoriental, pero la oscilación, la duración de este anticiclón, pues, conforme nos vayamos acercando hacia el año, va a ir permitiendo, que las condiciones del niño, y la humedad, la convicción, la evaporación de agua, y los efectos en las lluvias, poco a poco, se vaya sintiendo, en los países, históricamente afectados, la siguiente por favor. Bueno, y un poco para hablar de Ecuador, ya que, es uno de los países también, que en este momento, o que va a recibir el impacto directo, del niño, vean ustedes aquí, cómo están las anomalías, de temperatura frente a Ecuador, el norte de Perú, pero sin embargo, todavía las manifestaciones climáticas, son bastante ambiguas, en la medida que hay un factor regional, que está influyendo, y por ello es importante, y la zonificación de las lluvias, también, va a ser más compleja, por esta combinación de factores, en distintas escalas, globales, regionales, y locales. La siguiente por favor. Y sin embargo, pese a todo ello, miren ustedes acá en Ecuador, las anomalías de precipitación en octubre, son consistentes, con lo que nos dicen las predicciones estacionales, de los modelos globales, y la temperatura ambiente, que es crítica, para muchas actividades, como por ejemplo, los cultivos de banano, de cacao, etcétera, estratégicos para Ecuador, está siendo afectada, ya por estas temperaturas, inclusive alcanza, hasta 3 grados centígrados, de temperaturas, y que está disparando, toda una aparición de plagas, en el Pacífico. Y bien, acá está básicamente, es un, es un, una, lo que es el resumen, de lo que esperamos para el niño, un niño fuerte, que continúa evolucionando, su máximo, como ya lo anuncié, en noviembre, y enero, como lo comuniqué, en noviembre, y enero de 2016, y pues que, con diferentes influencias, en los climas, de distintos países, con distintas tónicas, no voy a entrar en detalle, en este momento. Y estas zonas, la siguiente por favor, aspectos críticos transversales, para la reducción de impactos, del fenómeno niño, esto es lo que hemos venido, diciendo a varios gobiernos, en varios foros internacionales, estas, estas medidas, no son puestas, no son simplemente, un ejercicio académico, son el resultado, del procesamiento, de las lecciones, aprendidas y no aprendidas, de años, de impactos del niño, en los países de Latinoamérica, son críticas, para implementar, durante la fase de preparación, durante estos meses, en los cuales, la alerta climática, temprana, nos permite tomar acción. Luego, pues simplemente, tendremos que responder. La siguiente por favor. Servicios climáticos, y eso con esta, es la última parte de mi presentación, es básicamente, ver, cómo nosotros, con la experiencia del niño, 2015, 2016, la siguiente por favor, hemos logrado, yo diría, demostrar, el concepto de los servicios climáticos, y todo lo que nos falta hacer, en este tema, y todo lo que sí se puede hacer, definitivamente, la cascada mediática, el bombardeo mediático, del niño, ha sido muy grande, ha sido inédito, este año, ha tenido, los miles de publicaciones, respecto al niño, en el planeta, han sido grandes, y en un momento, dado, esto desgasta, desgasta también, al tomador de decisión, especialmente, a los que todavía no sienten, los impactos del niño, a países como Ecuador y Perú, que están esperando, el golpe final del niño, o el golpe cuando el niño, ya alcanza su máximo, esta, esta, esta cascada mediática, es muy difícil de manejar, la siguiente por favor, sin embargo, hemos tratado, hacer nuestro mejor esfuerzo, en coordinación, desde la perspectiva regional, en coordinación, con los países, en coordinación, con organismos internacionales, con medios internacionales, hemos tratado, llevando el mensaje, que ustedes han escuchado, el día de hoy, en forma, lo más explicativa posible, sabiendo y entendiendo, que una, una sola realidad física, que es el niño en el Pacífico, puede tener diferentes matices, en cada uno de los países, la siguiente por favor, y aquí están, una serie de experiencias, que hemos tenido, en contribuciones, para Centroamérica, informes sobre el niño, aún a sur, tenemos otro planeado, la siguiente semana, informes presentados, en los foros binacionales, Ecuador, Perú, informe al Consejo de Ministros, de Paraguay, informe a las autoridades, nacionales de Bolivia, informe a los presidentes, de comités, ERFEM, de la CPP, permanente Pacífico Sur, informe a los puntos focales, entre Sudamérica, etcétera, etcétera, y realmente, un diálogo, en términos de comunicar, esta información, actores de los sectores, salud, agricultura, pesca, energía, salud, transporte, turismo, seguros, gestión de riesgo, de diferentes países, tratando de llevar el mensaje, y tratando de conectar, la información global, regional, con una de las instituciones, nacionales, y los servicios meteorológicos, en cada uno de los países, y eso también, por supuesto, se ha traducido, en las redes sociales, en las páginas web, que manejamos con el CRC, con el Centro Regional del Clima, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, este es el número de visitas que hemos tenido, realmente ha sido un año récord de visitas, a ratos nuestros servidores han colapsado, hemos tenido dificultad para poder responder la demanda de información, pero sin embargo, sentimos que hay un flujo de información, y que pues de alguna manera hemos podido responder a la medida de las posibilidades, a todo esto que todavía no termina, que sigue en desarrollo, que es el niño 2015-2016. La siguiente, por favor. Y los comentarios finales, ya para no cansarlos más, luego de esta larga charla. La última milla, para comunicar al niño 2015-2016. Lamentablemente, las malas noticias, es que pese a todos los esfuerzos realizados, la información climática, no está llegando a todos. Y sabemos, sabemos que las comunidades más vulnerables, no están bien, tan bien informadas como las autoridades, como aquellos que tienen el privilegio de tener foros, acceder a los foros especializados, para la población urbana, que también está de alguna manera mejor informada. No está llegando la información a los pequeños agricultores, a los pescadores, a la gente que está en sitios remotos, o buena parte de los sectores rurales, como quisiéramos que lleguen. La última milla de los servicios climáticos, es el gran desafío pendiente. Es un tema que no podemos abordar desde lo regional, es un tema que se debe abordar desde lo local, y es complejo. Complejo frente a la cascada de información a veces, y desinformación muchas, que se produce cuando hay un evento del niño, por todo el interés mediático que tiene. La siguiente, por favor. Pero, sin embargo, también sabemos y hemos visto, que los servicios climáticos efectivos son posibles. Son posibles, porque hemos evidenciado en estos últimos 6, 7 meses, que la información climática se convierte en servicio cuando es usada. Y cuando genera una respuesta, cuando genera una reacción política, cuando genera una reacción de los actores, en ese momento el servicio climático es consolidado. Los servicios climáticos, para la medida de los sectores, demandan interacción cara a cara. No es algo que lo podemos hacer a través de un portal. Ni siquiera a través de una videoconferencia. Tenemos que, para nosotros dirigirnos a los sectores, definitivamente, el concepto de la interacción cara a cara ha demostrado ser uno de los mayores puntales. Y el aprendizaje mutuo de nuestros usuarios, entre proveedores de información y usuarios, es la base de la cadena de diseminación. Porque lo que necesitamos es fortalecer las cadenas de diseminación, que son claves, especialmente a nivel local, para abordar a las personas más vulnerables. La siguiente, por favor. La información climática limitada, pero exitosamente distribuida, puede hacer la diferencia en la generación de la respuesta de los usuarios convertida en acción. No es más estaciones, no es más modelos de cómputo, es llegar a la gente con el mensaje, y podemos hacer grandes diferencias en términos de impactos y beneficios sociales y económicos para los países. La siguiente, por favor. Y eso es todo. Disculpen la extensión de mi presentación. Muchas gracias. Ronday, muchas gracias. La verdad es que te hemos seguido magníficamente y hemos podido seguir la presentación muy bien. Tú no lo puedes ver, pero el salón está absolutamente lleno. Tenemos mucha gente siguiéndote y atendiéndote bien. Y también, por otra parte, enhorabuena por tu aguante, porque se nota que ha sido buzo de la hermana, porque aguantar a las cinco de la mañana el rato que has estado hablando y sin perder la voz en ningún momento es digno de mención. Bueno, como hemos comentado anteriormente, también para dejarte un poco libre si quieres, y si no, por supuesto, encantados de que sigas con nosotros, hacer alguna pregunta, un par de preguntas que ahora podríamos hacer por parte de… Empezaremos con la gente que está aquí para no jugar mucho con la posibilidad de que cuando conectemos por videoconferencia acabe saltando todo. Si hay algunas preguntas con respecto a las que nos he estado contando. Entonces, ¿la sala hay alguna…? Sí, sí, ahora lees. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no nos hemos dado el botón de on-off. Ahora. Sí, ahora. Ahora sí. Sí, repito primero el agradecimiento a tu presentación tan interesante y que nos ha puesto al día a todos los presentes en este importante fenómeno. y mi pregunta estaba en relación con las diferencias del fenómeno actual del niño con respecto a otros niños fuertes, sobre todo en cuanto a la extensión hacia el norte en la anomalía de temperatura hacia la zona de la costa del Pacífico de Centroamérica, que parece que en los otros no existía. ¿Y si esto se debe al acoplamiento de esta situación de niño con la oscilación de cadal del Pacífico? Muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta y definitivamente podría, una primera respuesta podría ir en esas líneas. Una de las evidencias de que la oscilación de cadal del Pacífico está volviendo a sentirse es que tenemos una gran clara influencia en el hemisferio norte. Entonces, eso implica también un mecanismo de amplificación de lo que normalmente sucedería en el Pacífico tropical por efectos del niño. La combinación de PDO positiva y el niño tiene una manifestación tanto en el hemisferio norte como en la manifestación propia del niño. Así que sí, efectivamente esa es una de las explicaciones, aun cuando no es, no puede ser completamente explicada solo por eso. Muchas gracias, Rodney. Bien, tenemos tiempo para otra pregunta y aprovechando que uno viene de la periferia voy a dar la palabra a las delegaciones. No sé si con eso conseguiré cortarse la comunicación pero por lo menos lo intentaremos. ¿Alguna delegación de los que estáis ahí en el más allá tenéis alguna... Pues delegaciones no, pero de la sala me ha pedido la palabra también. José Antonio Maldonado. Recuerda poner el botón en el... Si no es que Guayaquil está muy lejos. Sí, buenos días. Soy José Antonio Maldonado, meteorólogo ya retirado. Le felicito también por su brillante disertación. Lógicamente, o no lógicamente, pero bueno, no ha hecho ninguna ninguna mención a España. Sé que es que ustedes no hacen especial estudio en la repercusión que pueda tener, pero si puede dar alguna idea al respecto, se lo agradecería. Bueno, realmente no se ha hecho que en la medida que sentimos que el presente evento en línea, por razones que sería muy difícil explicar, no está teniendo influencia en Europa, como la pudo haber tenido en 97-98. Pero me atrevo a plantear una posibilidad, y es que en este momento, sobre España y sobre el continente europeo, ustedes tienen un modo de variabilidad climática que tiene muchísima más influencia que la variabilidad climática del continente europeo. Entonces, aun cuando las señales y las ondas de Rossby puedan viajar y puedan generar perturbaciones, van a encontrar un modo de variabilidad climática que en este momento es dominante, por lo que fue explicado en la primera presentación, la oscilación del Atlántico Norte. Y esa es la razón por la cual no he hecho mención, porque no tenemos evidencia de que en este momento el niño actual esté generando efectos significativos en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodney. Y como te he dicho, si quieres, por supuesto, encantados de que sigas con nosotros. Y si no, te liberamos para que te vayas a las 6 de la mañana a trabajar. Es la hora. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Rodney. Hasta luego, que estén bien. Bueno, continuando con las sesiones, la siguiente presentación que está prevista es por parte de Amelia Díaz, la presidenta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, el SENAMI. Amelia es ingeniera meteoróloga. Es una graduación que aquí no tenemos, pero es magnífica la titulación. Además, tiene especialización en previsión numérica en la Universidad de Maryland. Y encima es egresada, debe ser como licenciado, en maestría en gestión ambiental por la Universidad de Federico Villarreal. Tiene gran experiencia en modelización, lógicamente, también en la generación de escenarios de cambio climático. Yo creo que le encanta la parte científica, pero me temo que ahora está en la parte de gestión y estará bastante liada con todo lo que le viene encima con esto del niño. Amelia es, aparte de una muy buena mira personal nuestra, es una de las directoras más activas que tiene la conferencia de directores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y iberoamericanos, afortunadamente con acrónimos CIMED. Y desde hace muchos años tenemos una intensa colaboración con ella en todos, desde muchos puntos de vista. Amelia, esto es tuyo. Muy buenos días con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la AMED por la invitación. Es realmente para mí un honor estar acá y decirles lo que estamos haciendo en este contexto del fenómeno del niño en cuanto al servicio meteorológico. ¿Cómo me arreglo? ¿Con la rata? ¿Se puede dar la rata? ¿Me puedes ir dando la rata? Es que, si no, no tienes nada. Ah, ya. Este lo puedo decir. Bien. El contenido de mi presentación se va a basar en el comité que tenemos establecido en el país que se denomina el ENFEN, que es el estudio del fenómeno del niño, el monitoreo que venimos realizando, las condiciones pluviométricas y térmicas de los niños extraordinarios para mirar, porque eso es lo que a veces en los medios ya de tomadores de decisiones quieren saber si nos vamos hacia un evento de estos extraordinarios como el 82, 83 o 97, 98 y las manifestaciones que venimos, que se están presentando, ¿no? Como los posibles escenarios de precipitaciones. ¿Qué es lo que se está en el Comité Nacional del Estudio del Fenómeno del Niño consta de varias instituciones, entre ellas pues está el CENAMI, la dirección de hidro... el CENAMI con la componente meteorológica, la dirección de hidrografía con la componente de oceanografía física, el IMARPE con la componente biológica y el IGP con su gran componente de investigación. Realmente, estas cuatro instituciones son las que... los que normalmente damos y nos reunimos cada semana para mirar la evolución de estas condiciones de este evento El Niño. se suma a ellos la Autoridad Nacional del Agua y el INDECI para la gestión de riesgos. Este comité normalmente sesiona cada mes, pero en este... desde el año pasado que ya venimos con años no típicos, normales, pues estamos sesionando cada 15 días. Y ustedes pueden ver este es el comunicado que cada quincena nosotros emitimos a todos los organismos de toma de decisiones desde ministerios y hasta el público en general. Nosotros venimos sectorizando mucho más hacia el efecto de nuestra zona costera, como lo voy a explicar, en la cual nosotros ya tenemos la calificación de que este niño es un niño de magnitud fuerte y que ya para el... como es el invierno, pues las condiciones son térmicas y no tenemos todavía el inicio de las lluvias. Las lluvias normalmente se dan a partir de esta temporada. Entonces, ahí ustedes pueden ver también la forma como lo ponemos, que no se esperan lluvias intensas, al menos en la zona norte del país, que es una zona árida y que normalmente sus precipitaciones no suelen ser más de 50 milímetros en todo enero, febrero y marzo, ¿no? Que es Tumbes y Piura. Y... pero que hay una... que podrían registrarse algunas precipitaciones asociadas porque ya venimos monitoreando la llegada de una onda Kelvin que estaría para fines de noviembre, tal como lo ha dicho Rodney, ¿no? Bueno, eso es la... la... el tema del... del... del comunicado y que asimismo también hemos incluido desde agosto la probabilidad estimada de que este evento del niño costero sea de magnitud fuerte o extraordinario esté en un 50%. Normalmente cuando comenzamos nosotros a hablar sobre el... que íbamos a tener un niño pues las autoridades nos preguntaban cuánto va a ser de similar al 82, 83 o del 97, 98. Realmente para nosotros los técnicos ha sido un gran reto. Se ha establecido desde el mes de agosto como un... un análisis de todos los técnicos desde cada uno de sus perspectivas para ponerle un... una probabilidad. El mes pasado tuvimos la probabilidad del 55% teniendo un 15% de solamente extraordinario o sea muy similar al 97, 98 y que sumados entre fuerte y extraordinario sumaba 55%. Este mes hemos bajado esa probabilidad del extraordinario a un 5% y de fuerte a un 45% y por lo tanto este... el... el total es 50%, ¿no? las condiciones que nosotros monitoreamos del niño ya lo ha explicado grandemente Ronnie nosotros aquí vemos varios puntos hacemos un monitoreo desde los vientos alicios como estos se están comportando si es que siguen debilitados hay una... si es que como está el afloramiento ecuatorial también la formación de estas ondas Kelvin que es rápidamente nosotros podemos tener ya una estimación de la llegada del agua cálida hacia nuestra costa y el desplazamiento de la zona de convección son los principales elementos que nos toman para monitorear este... el niño ¿cómo están los vientos alicios? pues ya hemos visto y ya lo ha... ya lo ha explicado Ronnie pues que seguimos teniendo anomalías del oeste en esta zona y que son consistentes con cuando ya es una anomalía bastante sostenida pues nosotros podemos tener ya el inicio de la onda Kelvin y ahí podemos ver en líneas en coloración roja pues que son estos pulsos del oeste y que normalmente pues depende de esa intensidad que pueda formarse una onda Kelvin o un tren de ondas y eso es signos que nosotros miramos como está la termoclina en en la parte más oriental podemos ver que utilizamos la última de las boyas en esa zona y en línea negra es lo que nosotros el comportamiento actual y la línea roja es la del 82-83 y la azul en 97-98 ustedes pueden ver que hay una gran diferencia todavía de esta del estado de esta termoclina eso implica que todavía por más que tengamos calentamiento pues esta termoclina no está asociada como han sido estos eventos extraordinarios aquí para verlo mejor nosotros monitoreamos la temperatura de 20 grados como el índice de la termoclina este es en el gráfico de izquierdo es la parte climatológico en la 97 es la del medio y lo que estamos actualmente es el gráfico derecho octubre el 2000 todos los meses de octubre no en esos años octubre y ustedes pueden ver que normalmente en esa esquina es por lo menos en los 90 oeste que corresponde casi pegado a las zonas de Sudamérica 20 la línea de 20 está aproximadamente menos de alrededor de 50 de metros de profundidad en el niño 98 pues teníamos más estaba más profundo casi más de por encima de los 100 metros todavía nosotros estamos un tanto parecido alrededor de los 100 como está la actividad de las ondas Kelvin asociadas al a esta a este debilitamiento de los alicios o pulsos del oeste pues estamos viendo llegar y esto son las diferentes herramientas provenientes ya sea de satélite o datos medidos de cómo podría llegar nuestra onda Kelvin y está asociada que vamos a tener a partir de la quincena de noviembre o la última semana de noviembre pues la llegada de la onda Kelvin se sigue incrementando la temperatura en el Pacífico Central si es también como se ha mostrado ya también en los cuadros pues hay una fuerte tendencia de seguir incrementándose y de tener valores más máximos de lo que normalmente se tiene en la historia en el niño 3.4 tenemos dos mediciones la de plomita y la de negro tanto de infrarrojo como de microondas dos fuentes porque es bastante sujeto a la nubosidad y por lo tanto ustedes pueden ver ahí algunas diferencias y podemos ver que estamos muy por encima del o muy cercano al 97 ¿no? a lo registrado en el año 97 la actividad convectiva en el Pacífico Central también nos muestra ya cuando tenemos esta fase madura y hay el traslado de esta agua cálida hacia el Pacífico Central pues debería tener mucha convección y podemos notar que esta convección si bien es cierto no está dentro del Pacífico está un poco más hacia el norte esto está siendo relacionado a que la zona de convergencia no está justo en las aguas calientes sino está haciendo más al norte dado el anticiclón que tenemos en el Pacífico Norte ¿no? está asociado a eso y aquí podemos ver el tema de la actividad convectiva en línea negra lo que viene lo que se viene ocurriendo valores bastante más bajos de lo que los niños en tanto en el rojo o en el azul pues a esta temporada daba y es que por más que tengamos estas aguas calientes pues la línea de convección está siendo momentáneamente más al norte ¿no? ¿cómo tenemos ahora las condiciones o cómo fueron las condiciones del evento del niño 97, 98, 82, 83 que fueron los más extraordinarios ¿no? en primer lugar situarles que tenemos acá anomalías de temperatura del aire máximas mínimas y esa es la anomalía de la temperatura de agua de mar en el eje de la ordenada va desde nuestra parte norte de nuestra zona desde Tumbes hasta toda la zona costera hasta el sur ¿no? y ustedes pueden ver que las anomalías de agua de mar pues en el año 82, 83 y la línea despunteada es el cambio de año y podemos ver que todo el agua caliente es a partir del año 83 a diferencia del 97, 98 que el agua caliente estuvo en el año 97 ¿no? en el año precedente y las temperaturas del aire sí pues a lo largo de toda la costa fueron tanto de las mínimas que es más sensible a la a la correlación con la temperatura mínima pues han sido más con mayor anomalías que superaban más de los 3 grados ¿no? igual en el 97 98 que tuvimos y que no tuvimos en el 97 un invierno ¿no? en cuanto a las en cuanto a las anomalías de precipitaciones en el trimestre que más llueve enero, febrero y marzo en el año 83 y en el año 98 todo lo que es verde son anomalías positivas y todo lo que es amarillo y marrón anomalías negativas podemos ver las dos grandes diferencias mientras que en el niño 83 y 97 la característica común es las grandes lluvias en el norte del país ya y conforme disminuyen hacia la costa central pues la diferencia en ambos niños ha sido las lluvias en en el territorio tanto de sierra y de selva en el 83 hubo una marcada sequía de eficiencia mientras que en el 98 las deficiencias en la sierra sur pues no han sido tan tan intensas entonces ambos niños pues tienen comportamientos bastante diferentes y cuando utilizamos el SPI que es el índice de precipitación estandarizada para un indicador de sequías ustedes pueden ver pues que hubo sequías en el sur con la coloración roja y mientras que en el 98 no se tiene ese tipo de comportamiento y si se tiene las el comportamiento bastante húmedo toda la parte norte de nuestro país aquí para mirar que las 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 lluvias como como se dan en un niño moderado 86 87 pues las lluvias son mucho menos que en un niño extraordinario 97 98 donde tienen más de un mil por ciento de de anomalías y que también también se tiene que cuando tenemos un año niño pues las precipitaciones fuertes que se dan en esa zona norte de Tumbes y Piura las precipitaciones del 90 percentil que es aproximadamente 20 milímetros suman en todo ese periodo seis días que podrían darse en condiciones normales mientras que cuando tenemos un evento como el 98 pues se tuvo más de 35 días con estas precipitaciones por encima de los 20 milímetros lo cual implica ya un efecto para la ciudad en una ciudad que no está asociado a buen drenaje a inundaciones y a pérdidas con el niño 98 nosotros perdimos cuatro puntos del PBI y con el niño 82 83 ocho puntos el 97 98 fue un niño que se tuvo una previsión y que el servicio meteorológico también dio una alerta tal igual como ahora lo hemos dado bueno esta es la estación de Miraflores que es la zona de Piura como se dan las precipitaciones en el año 83 esto es el percentil 99 y no es el percentil 95 y 90 y como en el año 83 la lluvia el agua más cálida llegó al siguiente año las grandes precipitaciones están dadas para marzo y abril a diferencia del 97 98 que ustedes pueden ver las precipitaciones más fuertes estos eventos están asociados a los primeros meses del año que es lo que está sucediendo ahora pues nosotros tenemos dos grandes áreas que monitoreamos para el pronóstico de nuestras condiciones el niño 1 más 2 y el niño 3.4 el niño 1 más 2 nosotros hemos convertido en un índice costero del niño para dar alertar a nuestras autoridades ese niño esa área de esa región también es un área con mucha variabilidad aquí puedo mostrarles que las anomalías como han ido incrementándose y que estamos teniendo ya varias anomalías de las temperaturas en el norte del país todavía no llega al umbral de los 26 o 27 grados que ya implicaría una convocción y que generaría las primeras lluvias de gran intensidad en el norte del país esperamos que eso pudiera darse hacia el mes de diciembre estos son los valores que nosotros hemos catalogado al niño hasta octubre tenemos como calificación fuerte esto es en cuanto a las anomalías de la temperatura del agua de mar son zonas costeras y podemos dar en el cuadro pueden ver que las anomalías como están hasta el mes de octubre por encima de los dos grados lo mismo en niveles medios del mar que también tuvimos al inicio del mes de octubre ingresos de una onda kelvin pues las anomalías subieron hasta 13 15 centímetros esto es el efecto térmico todo lo que es en negrito es las temperaturas en la zona de Piura Lambayeque y Lima parte central de la costa central y la parte norte y pueden ver que el año 97 es la línea verde y la roja bueno son ya los percentiles y todos están por encima de sus valores que normalmente deberían darlos aquí podemos ver mejor está desde Puerto Pizarro hasta la llarada en Tacna y abajo son los meses todo lo que es coloración roja implica anomalías positivas y en ambas tanto la temperatura máxima y como la temperatura mínima pues hemos tenido un invierno bastante no típico con anomalías por encima de los dos grados y actualmente seguimos manteniendo esas mismas anomalías en cuanto a lluvias el mes de septiembre es el empieza las lluvias en la parte de la sierra y selva del país pues podemos ver que anomalías que están en un 15% de deficiencia con algunas zonas lluviosas en la zona de Puno en el sur pero como les digo son todavía cantidades bastante pequeñas en la en el primer los primeros 10 días de octubre continuó la deficiencia y la segunda los entre la década del 10 al 20 de octubre también siendo ya la tercera empezó a tener las lluvias y el mapa de octubre podría terminar teniendo unas deficiencias en la zona sur del país y esto está asociado pues a los vientos del oeste que han estado bastante intensos y que prácticamente no había la suficiente de humedad especialmente en la Sierra Sur condiciones que son típicas asociadas al fenómeno del niño esto es ya para octubre las condiciones un tanto mejoraron ya hacia la parte ya de la última década cuando comenzaron a tener las precipitaciones aquí es la precipitación acumulada de algunas ciudades podemos decir como todavía está dentro de sus valores normales mientras que en la parte central y sur todavía se está iniciando por debajo de estos valores típicos para esta temporada ¿qué es lo que tenemos ahora para adelante? bueno primero que brindamos un pronóstico estacional de los cuales esto es de octubre a diciembre cantidades de probabilidad de que las precipitaciones estén por encima de sus valores normales en el norte mientras que las precipitaciones para la zona sur del país van a ser más van a ser deficientes estas son las dos áreas típicas asociadas a los efectos del fenómeno del niño que tienen comportamiento inverso y esto lo hemos visto con correlaciones por ejemplo con el niño 1 más 2 en la zona norte del país y con el niño 3.4 para la zona sur del país con relación inversa asociado a eso pues ya hemos tomado la hemos emitido los documentos para asegurar que de todas maneras tenemos precipitaciones por encima de sus valores normales hasta marzo en la zona norte del país mientras que para la zona de la sierra sur pues entre enero y febrero serían las máximas deficiencias asociadas a eso asimismo tenemos una investigación que se está llevando a cabo una relación entre las anomalías en el Pacífico Ecuatorial y la temperatura 3.4 han encontrado un índice entre ambas regiones con la TCM de 3.4 y para caracterizar y ver efectivamente si este niño progresa y se mantiene dado que ya desde el año 2000 muchos de estos indicadores han perdido por ejemplo el contenido de calor que antes era una variable predictiva prácticamente desde el 2000 ha perdido esa función cuando se originaba un calentamiento en el Pacífico Central se esperaba que siempre terminaran las costas de Sudamérica y desde el año 2000 se acuñó el nombre de niño Modoki que es niño similar pero no igual implicaba mientras teníamos el agua caliente en el Pacífico Central pero no llegaba el agua en la parte de nuestras costas y por lo tanto no se producía las lluvias que deberían producirse en este momento como lo dijo Rodney el anticiclón del Pacífico está jugando o está disminuyendo esa fuerza o está jugando en contra de lo que podría ser el desarrollo del efecto del fenómeno del niño podría todo este evento transformarse en un evento Modoki eso es también los aspectos de que nosotros también lo manejamos hemos visto que las ondas Kelvin que deberían estar llegando y ya mantener más fuerte nuestra agua caliente a los niveles un poco más altos no lo han hecho y si lo han hecho lo han hecho tibiamente y hay muchos de estos aspectos que están asociados pues a la fuerza de los vientos con esto es otra de las herramientas ya que nuestro servicio está utilizando han caracterizado y prácticamente con la historia ellos han podido ver que si les está funcionando y bueno aquí para mostrarles que ellos también vieron el año 72 73 82 83 97 98 2015 2016 lo siguen monitoreando y aquí podemos ver que el último trimestre de agosto septiembre octubre pues toda esta fase del niño entró en una magnitud fuerte y bueno ahora está pues tenemos la esta herramienta que nos sirve que significaría que de todas maneras nuestra costa estaría impactada por algunas lluvias bueno eso es lo que quería comentarles y decirles que esto es unas palabras de que decía cada evento el niño plantea sus propias amenazas por lo que usar una forma análoga de comparar puede ser peligroso eso como ustedes han visto cada niño es diferente y pues lo único que nos queda es solamente seguirlo y monitorearlo conocer cada uno de su país como es que podría afectarles muchísimas gracias bueno la última presentación que tenemos va a estar hecha por Guillermo Navarro perdona que no pronuncie tu segundo apellido pero me cuesta muchísimo es Lothenberg o algo así director de la dirección de metodología de Chile miembro del consejo ejecutivo de la OMM y a la hora de presentarle siempre me quedo un poco asombrado porque digamos tenemos dos formas distintas de hablar de él él es coronel en la reserva de la fuerza aérea chilena piloto de combate lo cual siempre da un aire que uno se queda un poco parado tiene una carrera amplísima dentro de lo que ha sido las fuerzas armadas jefe de división de recursos humanos comandante de grupo de aviación director personal de personal del estado mayor de las fuerzas aéreas agregado militar en la embajada chilena en Sudáfrica es decir que ha tenido una muy larga trayectoria en la parte digamos militar pero también tiene una muy larga trayectoria en la parte civil él es diplomado en gestión de empresas gestión de calidad máster en dirección general de empresas doctor por la universidad de Lérida profesor universitario en temas relacionados con la gestión de empresa con calidad etcétera es decir que tiene una doble vertiente y además encima ahora lo tenemos metido dentro de la parte meteorológica que yo creo que le da una visión amplísima a la hora de poder presentar y además muy buen amigo también perteneciente a la conferencia de directores a la CIMED y también de los más activos a la hora de hacer por favor Guillermo bueno muchas gracias Jorge por la presentación mis agradecimientos a la invitación cursada por el presidente de la agencia de metodología de España y a su equipo de asesores que permitieron como se llama concretar esta visita por parte de AMELE y por parte nuestra y lo otro agradecer también la presencia del excelentísimo señor embajador de Chile ante España quien ciertamente le da un realce a esta reunión y obviamente la participación de ustedes que son finalmente los destinatarios de este mensaje que con toda humildad voy a tratar de desarrollar para mí es un privilegio tener esta tribuna y poder contarles cómo se llama cómo este fenómeno está afectando a Chile en forma muy resumida quiero contarles de que nosotros tenemos un departamento de climatología donde básicamente tenemos un equipo de gente que está trabajando constantemente en este tema y al igual que en Perú realizamos reuniones una vez al mes una amplia cantidad de personas destinatarias tanto agencias gubernamentales como por ejemplo los servicios de gestión de desastres naturales oficina de emergencia nacional ONEMI como integrantes del ministerio de agricultura de energía de medio ambiente etcétera dado que el impacto que tiene este fenómeno es ciertamente transversal y la pregunta que salte de la mente bueno por qué preocuparse de este fenómeno 18-1982 ¿no? ¿no? En cuanto, los efectos de su caso son importantes en el sector alto de la ciudad. Se cuenta que las líneas caídas en el último fin de semana son sólo comparables con intensidad a la que cayó en 1953. Algunos meteorólogos estiman incluso que fueron superiores y que al nivel de daño sólo es comparable al surgido por la ciudad en las grandes inundaciones de hace 95 años. Los cálculos provisórios indican también que la destrucción causada por el vendaval del sábado y del mundo es igual, posterior, aunque a lo que ha provocado un tipo de características de terremoto. Las primeras estimaciones hablan de 12.000 damnificados por mil viviendas destruidas y 16 víctimas fatales, daños privados en seres y objetos de uso personal enormes, aunque imposibles de evaluar. Además de estos daños, el doloroso crecimiento del sistema Pocho ha causado grandiosos destrozos en obras públicas, fuentes, calles, autócticas y jardines que en algunos sectores simplemente fueron borrados del mapa. La autopista, como ahora, fue... ...se mostró la sabia prohibición de los chilenos antiguos, de los chilenos del siglo pasado, se levantaron alza parís y en la cama... ...como ustedes pueden ver, los efectos de la situación de 82 en la región metropolitana y alrededor de Santiago fue un desastre. Realmente hubo una situación de anomalía que duró aproximadamente una semana con un impacto tremendo. Este es un efecto mediático, porque los efectos sobre la economía también han sido importantes. No sé si fuese de atrás con el audio. Bien. Lo he puesto. ...serán más frecuentes y prolongadas, de acuerdo a las estimaciones del panel internacional de cambio dinámico. Es una dramática realidad que miles de chilenos ya comienzan a vivir. La escasez de agua se nos está transformando en un peligro, un riesgo, digo yo, porque... ...todo esto va a llevar a que la agricultura, los productos de la agricultura sean más caros. ...todo eso nos va a... creo que nos va a afectar. Bueno, aquí está, bueno, está el que lo vayan. Y aquí a mi espalda está el petróleo. Lo que viene acá a ustedes es una marca, que es donde Lógico marcaba el agua que acumulaba cada invierno. Ahora no hay nada, esto tiene un máximo de 9 metros de altura. Cero agua. Lo que abarcaba éste eran 200 hectáreas, los que quedaban bajo el agua. De eso era lo que es este tema. Ahora nada, ustedes ven, no hay agua ni para que tome un pájaro. Nada. Yo antes me dedicaba también a la lechería, vaquitas para sacar leche, para mantenerlo. Y ahora con la sequía, tuve que vender mis animales yo. ...porque hay muchas sequías, no hay... se secaron huelteros, no hay... no hay como regar. En este sector, si no es nueve, estamos podidos. Porque hay que regar con puro pozo profundo. Y ya los pozos confundos ya están fallando el vuelo ya. O los animales, si no tienen su ruido, si no tienen agua, están jodidos. A veces, una imagen proyecta mucho más que datos. Esa es la realidad, la realidad que muchos chilenos hoy día están enfrentando. Bueno, en general, aquí, no es cierto, tal como se expuso ya en el fenómeno del niño en Chile, genera básicamente dos grandes escenarios. Un, la zona norte, un ámbito cálido, seco. Chile tiene el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Y el niño en la zona intermedia de Chile, genera lluvias y un ambiente más cálido. Y en la zona sur, seco y frío. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, este año, como elemento concreto? Han existido situaciones como, por ejemplo, la temperatura más alta en el mes de abril de los últimos 100 años en la región metropolitana. La dirección metodológica de Chile tiene 131 años y tenemos registro de más de 100 años de muchas estaciones. La más alta de los últimos 100 años. Y también, otro fenómeno no menor, es que hace aproximadamente 3 meses atrás, en la zona norte, en un pueblo, en una ciudad cercana a Santiago, en la zona norte, relativamente, un lugar donde cae muy poca agua, 200, 300 kilómetros al norte de Santiago, en 24 horas cayeron más de 30 milímetros. Y era un desastre. Con muchas pérdidas de vidas, con muchos daños a la infraestructura. Entonces, estos fenómenos están generando realmente situaciones que comprometen la seguridad, la estabilidad, la calidad de vida de los filianos. Y en el caso de la niña, la situación es diferente. En la zona norte genera lluvias. En la zona central, situaciones de tipo seco y frío. Y lluviosas en la zona sur. Veremos con gráficos mínimos como esto, en la práctica, se ha dado en los últimos años. Aquí se aprecia, en forma muy rápida, voy a pasar esto, dos situaciones que han sido comprometidas, tanto con un niño extraordinario, como también una situación un poco más parcial, en los diferentes años que ahí se visualizan. Especialmente destaco la parte norte, la parte de la superior derecha, el niño extraordinario 82 y 97, causado grandes estragos. Esta gráfica representa el impacto que ha tenido desde el punto de vista del agua caída en los últimos años. Y se advierte que en los últimos cinco o seis años hemos tenido una sequía no menor, lo que ha involucrado un severo impacto en la disminución de las fuentes de agua. Y para Chile, la producción de energía eléctrica, en parte importante, está asociada con el recurso hídrico. Por lo tanto, pensamos que van a tener que pasar unos dos o tres años de lluvias por sobre normal para poder recuperar parte de lo que se ha perdido. Y a la vez, también hay una disminución no menor en las fuentes de agua de muchos ríos que se han ido disminuyendo. Entonces, el efecto que hay es algo extremadamente concreto. Y como ustedes pueden apreciar, y no quiero repetir lo que explicó Rodney, este es un fenómeno que no tiene un comportamiento cíclico que uno pueda proveer de forma muy exacta. Sí tiene tendencias. Tendencias que se aprecian claramente ahí, ¿no es cierto?, en la parte superior e inferior, donde hay normalmente periodos de seis, siete años, que están afectados consecutivamente con ya sea el niño o la niña. ¿Cómo realizamos pronósticos en Chile? Monitoreamos una serie de indicadores, como los que aparecen en pantalla, siendo probablemente uno de los más importantes la temperatura superficial del mar en el sector 3.4. Sin embargo, estamos conscientes de que no es el único elemento que lo explica. Y por otro lado, generamos este pronóstico cada tres meses. Tenemos claridad de que aventurarnos a más de tres meses es muy difícil, y para tal efecto utilizamos el Climate Projectory Tools. Esta información que se le entrega a las autoridades gubernamentales, al mundo científico y a muchas empresas productivas, por ejemplo, el ámbito de la minería, el turismo, etc., es una valiosa información que la entregamos en una reunión mensual, en la Dirección Notológica de Chile, y además la publicamos, obviamente, en nuestra página web, y se la mandamos también a muchas autoridades. Bueno, aquí se aprecia, ¿no es cierto?, claramente lo que ya se presentó, en el sentido que hay anomalías importantes estos últimos meses, y que indican, como se llama, que curiosamente en Chile está ocurriendo un fenómeno diferente a otros años. Normalmente, se decía hasta hace mucho tiempo atrás, se lo comentaba al señor embajador, abril aguas mil. Bueno, en abril prácticamente no hubo nada de agua en la zona central de Chile. Sin embargo, se desplazó el inicio de las lluvias en aproximadamente dos o tres meses. Y en los últimos dos meses, hemos tenido lluvias bastante intensas, pero muy intensas. Periodos con cantidad de agua caída en lugares donde normalmente no cae mucha agua, de 30, 40, 50 milímetros, en 10, 12 horas. Lo que genera, por supuesto, una incapacidad del sistema que está estructurado para recibir agua en forma regular. Y esto ha sido motivo de preocupación. Bueno, esto no voy a extenderme sobre esto, ya lo vimos, ¿no es cierto? Todo indica, no es cierto, que esta situación va a continuar por un tiempo. Y también está generando una situación específica en la zona central de Chile. De que en épocas, como por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre, donde normalmente no hay precipitación, sí han habido algunos eventos importantes. Y antiguamente era muy difícil observar, por ejemplo, en esta época del año, situaciones de nubosidad como uniforme en la zona central. Y hoy día las vemos. Y vemos además los efectos y la precipitación de estas. Aquí se observa, como se llama, un mapa, voy a ir muy rápido sobre esto, donde claramente al mes de septiembre de este año, aún se visualiza un déficit de agua. No obstante, nos estamos acercando a niveles normales, por primera vez en cinco años, seis años. Lo que creemos es que si las condiciones se mantienen como está previsto de este fenómeno del niño, es probable que tengamos situaciones anormales de lluvia en épocas de noviembre, diciembre y en una vez a enero, y podríamos llegar a niveles normales de agua caída. Y ahora cuando vemos la acumulación de agua entre enero y septiembre, el mapa es un poco diferente. Igual, tenemos, como se llama acá, una zona central relativamente debilitada, y sin embargo, como se llama en la zona sur, hemos tenido una cantidad de agua superior a la media. Por lo tanto, en términos generales, si uno analiza el fenómeno respecto a todo Chile, diría que estamos relativamente bien con la situación que ocurrió este año. La problemática está en la zona central. Y algo no menor, entre la cuarta y la novena región, que en el fondo es Chile central, es donde está la agricultura, todos los procesos agrícolas de Chile. Por lo tanto, el que haya mucha agua en la zona sur, tiene un impacto muy relativo, porque finalmente esa agua termina más de un 80% disipándose después de un tiempo en el océano. Ahora, cuando miramos un mapa, ya con una pequeña análisis hacia atrás, en los últimos 48 meses, nos damos cuenta que ha ido cambiando el escenario, porque hace 48 meses atrás, había una sequía bastante más potente que la que se observa hoy día, lo que implica que había una recuperación realmente importante y ustedes ven, ¿no es cierto?, hace un mes atrás, en septiembre, ya se ven cifras relativamente prudentes. Otra manera de presentarnos, ¿no es cierto?, la situación, alguna de las sequías más importantes que hubo en Chile fue el año 70, que ahí está graficada con un índice, pero sin embargo la de ahora ha sido un poco más extensa en cuanto no a la intensidad, sino que a la duración del año. Respecto a temperaturas, aquí se observa, esta gráfica indica las ciudades, a partir de... A partir, ¿cómo se llama acá? Aquí, a la izquierda, en la zona norte de Chile, y a la izquierda de la zona sur. Se observa claramente, ¿no es cierto?, que en la zona norte han habido temperaturas bastante altas, y las anomalías de temperaturas son cada vez más significativas. Y las temperaturas mínimas también han ido incrementándose. O sea, son dos fenómenos. O sea, tenemos temperaturas máximas más altas y tenemos temperaturas mínimas más bajas. El pronóstico para octubre, noviembre y diciembre. En general, pensamos cómo se llama que esta dinámica tendría que tener un impacto, como el que ya mencioné, y al mes de septiembre, ¿no es cierto?, en lo que a nosotros respecta, que el índice más importante, el área pacífica 3.2, tenía un índice positivo de más 1.67. Cuando miramos acá esta carta, miramos, ¿no es cierto?, las distintas ciudades de Chile, de norte a sur, y uno se da cuenta, como se llama, que en general, desde el punto de vista de la precipitación, estamos sobre lo normal, en lo general. Pero con índices que no son muy significativos, excepto la zona central. Y cuando miramos esta gráfica con las temperaturas máximas, nos damos cuenta que en general, en la zona norte, las temperaturas han estado por sobre los rangos estadísticos normales. Y en la zona, en la zona, en la región metropolitana, o sea, el centro de Chile, hacia el sur, las temperaturas máximas han estado bajo lo normal. Desde el punto de vista de las temperaturas mínimas, ocurre lo mismo. Hemos tenido una cantidad importante de ciudades, las más, con temperaturas mínimas, en forma significativa, por sobre lo normal, en porcentajes que no son menores, o en cantidad de grados Celsius, significativo. Algunas conclusiones. Este fenómeno tiene un impacto, un impacto realmente significativo en nuestro país, y es por eso que para el Servicio Meteorológico del Estado de Chile, es un tema digno de estudiar. Pero no solamente lo hacemos nosotros, sino que también tenemos una muy buena coordinación con profesionales científicos de distintas universidades, en particular con la Universidad de Chile, con quienes compartimos nuestros estudios. Así que es muy común ver a nuestra gente trabajando con los profesionales de distintas universidades, también con la Universidad de Concepción y otras más. Nos parece que este es un tema lo suficientemente importante como para que no solamente sea involucrado el ámbito científico, que son ciertamente que lo que hacen los estudios más relevantes, sino también la parte operativa. Y nosotros trabajamos, al igual que Perú, Ecuador y otros países mencionados, con el CIFEN en forma regular. Como mencionaba, para las autoridades y para la toma de decisiones, este es un tema relevante. tenemos una muy buena coordinación especialmente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde desde ahí está la Oficina de Emergencia Nacional o NEMI, Oficina Nacional de Emergencia Nacional. Por lo tanto, la advertencia de fenómenos meteorológicos severos que están ocurriendo en Chile, al igual que en muchas partes del mundo, con mayor frecuencia y con mayor intensidad, es un elemento clave para la gestión de estos desastres naturales. Y como ustedes saben, los desastres dentro de los desastres naturales, probablemente el ámbito de la meteorología, la meteorología, genera más o menos 80% de la explicación. Más allá que Chile es un país que este año ha sido azotado en forma permanente por fenómenos naturales. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido problemas de sequía, hemos tenido un terremoto con un tsunami importante. Gracias a Dios y gracias a la buena gestión de la Oficina Nacional de Emergencia, solamente en el terremoto y tsunami de hace un par de meses atrás, solamente 13 personas fallecieron. Eso es porque había un muy buen entrenamiento y hay una muy buena disciplina de parte de la población para tomar los resguardos cuando la autoridad pertinente informa que hay una situación como esta. Hemos tenido erupciones volcánicas que también tienen un impacto tremendo porque ha afectado a miles de agricultores y además ha comprometido también la operación de la aviación comercial. Entonces, este año es un año realmente muy, muy importante en lo que se ve de fenómenos naturales y ciertamente que el fenómeno del niño ha tenido su cuota de importancia. Ahí tiene una foto como se llama de lo que ocurrió en Tocopilla. Esta es una zona desértica donde hace un par de meses atrás en aproximadamente 10 horas cayeron casi 30 milímetros de agua. Esto hay que verlo en perspectiva porque, por ejemplo, en la zona sur de Chile hay una ciudad que se llama Punta Arenas. En Punta Arenas, en época de verano entre octubre y noviembre y febrero o marzo todos los días el viento regular mínimo son 30 o 40 nudos y no es raro que llegue a 80 o a 100 nudos. Por lo tanto, a nadie le llama la atención de que de repente hay 180 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora. Sin embargo, si ustedes colocan un viento de 30, 40, 50 nudos en una ciudad como, por ejemplo, Santiago, causaría estrago y en el norte puede volar una ciudad completa. Entonces, aquí ocurre lo mismo. En la zona sur hay lugares donde la cantidad de precipitación es tremenda. No es tema, pero cuando la zona norte que es desértica cae en 30 milímetros en 10 horas, los efectos son dramáticos. y pensamos que lamentablemente esta situación que ha sido muy positiva desde el punto de vista de una mayor cantidad de lluvia relativa, no llegando a estándares, no va a solucionar el problema. Pensamos que van a haber por lo menos, debieran haber unos 3 o 4 años y quiera Dios que así sea de lluvias por sol normal para poder acercarnos como se llama a tener los índices de agua que necesitamos. Y entonces esta última reflexión. Este es un fenómeno lo suficientemente importante para seguir trabajando. Por lo tanto, yo me alegro mucho y felicito a las autoridades de IMED de haber generado esta posibilidad de compartir parte de nuestra experiencia en el tema dado que creemos como se llama que tiene impacto que no solamente afectan a Latinoamérica sino que como se mencionaba Rodney también tiene impacto y se hizo la consulta en otros continentes. De hecho, hace dos semanas atrás tuve la oportunidad de estar en India y compartir con científicos del Servicio Metológico de India y están interesados en una suerte de alianza de estudios con algunos países de Sudamérica para ver el efecto del fenómeno del niño en Sudamérica en la India. En la India como un dato que a mí me sorprendió el 47% de la población está involucrada con la agricultura y le genera un 13% del PBI. Por lo tanto, el poder entender en mejor forma qué pasa conforme el niño para ello tiene una trascendencia realmente alta. Tiene un servicio metodológico desde el punto de vista de agrometodología muy interesante con muchas capacidades. y finalmente quiero compartir con usted algo que no voy a gastar tiempo porque es un poco tarde y quería presentarle gráficamente pero lo voy a hacer solamente para nosotros como Servicio Metodológico nos parece que la difusión de este tipo de información no solamente en el ámbito de la autoridad gubernamental sino que en el ámbito de la civilidad y la población es fundamental y es así como hace aproximadamente tres meses atrás en nuestra página web sacamos algunos prospectos que están acá y que los estamos diseminando para que las personas puedan comprender en forma simple de qué se tratan algunos elementos algunos fenómenos que tienen que ver con la meteorología y con la climatología uno de ellos tiene que ver con cambio climático esto es un trabajo que ha sido hecho exclusivamente por nuestros profesionales ni siquiera hemos solicitado ayuda como se llama a diseñadores gráficos de otro nivel y uno de los trabajos que se hizo fue el fenómeno del niño donde en dos páginas se explica en forma muy sucinta de qué se trata y cuál es el impacto que tiene vamos les voy a dejar a las autoridades acá del servicio estas láminas en forma electrónica de manera que ellos quieren diseminarla gustosamente si podemos hacer un aporte como se llama a la población para que entiendan mejor estos fenómenos otro tema que tratamos acá que también como se llama es un tema no menor la radiación ultravioleta y el ozono en Chile donde la radiación ultravioleta en Chile es un tema realmente relevante todos temas que son generados y trabajados en la dirección metodológica de Chile nuevamente mi agradecimiento a las autoridades de este servicio de la invitación muchas gracias a ustedes por la atención prestada y que tengan un muy buen día muchas gracias muchas gracias Guillermo solo saltaba un meteorito no este año terremotos volcanes inundaciones bueno ahora tenemos un rato no mucho pero por lo menos para hacer algunas preguntas con lo cual invito que es una forma sutil de decir por favor suban a los ponentes para que vayan para estar en la mesa y no sé si me estarán o nos estarán oyendo desde las delegaciones pero me gustaría empezar si acaso si tenéis alguna pregunta en alguna delegación con respecto a las presentaciones que se han hecho modesto no lo veo pero bueno ahí está ah no lo había visto ahora aviso aviso a los a los que estáis más allá estáis saliendo en pantalla o sea que ahora ya sí que sí que os estamos viendo entonces ¿hay alguna pregunta de alguna delegación? Buenas Jorge Jorge ¿Me escuchas? Jorge ¿Alaga? ¿Es posible? Sí José María parece que ha levantado la mano Buenas Jorge ¿Me escuchas? Perfectamente y el resto de la sala también Hola quería pedir una pregunta así por ejemplo dos preguntas una ¿Cómo afecta el fenómeno del niño a la sí bueno si me lo puedo contestar porque realmente a lo mejor no es no es una zona especialmente afectada pero al monzón al monzón en Sudamérica y otra más bien al caso de Chile puesto que Chile está en latitudes media buena parte ¿no? ¿Cómo afecta también el niño al tema de la posición o la fortaleza del anticicloso subtropical en este caso del Pacífico claro ¿Me he escuchado? No sé quién Amelia empiezas dale si acaso ponlo en marcha para que te puedan perfecto bien sobre los monzones de Sudamérica bueno nosotros en Sudamérica no está tan tipificado esta esta forma como los si lo tienen en Asia o en esta zona típica del monzón de hecho las únicas asociadas a lo que tenemos por lo del fenómeno el niño está en en la célula Walker en la célula Hadley de cómo puede intensificarse más del otro lado ya viene asociado la en el por el lado del Atlántico si es que tenemos un Atlántico más caliente tanto norte y sur y entonces eso pueda tener algunas diferencias y pueda tener algún impacto en la circulación y en el régimen de las precipitaciones tanto de Brasil y que por ende también podría llegar a nuestra Amazonía ¿no? entonces eso es lo que yo podría decir en ese tema pero no no tengo un mayor conocimiento sobre el tipo de este efecto del niño en este monzón con respecto a la consulta del anticiclón del Pacífico yo lo antecedente que tengo es que la presencia tan potente y tan estacionaria que tuvo durante prácticamente cuatro meses impidió que estas condiciones favorables del fenómeno del niño generaran una mayor precipitación a partir de los primeros meses de este año todo indicaba que en el mes de mayo tendríamos que haber tenido una intensificación de la precipitación sin embargo la cuña que se generó fue tan fuerte de que hubo una disipación de muchos frentes que se aproximaban a la zona continental de Chile y producto de la alta se disipaban por lo tanto el impacto que tuvo como se llama y la razón que hay es que se mitigó los efectos del fenómeno del niño producto de la alta del pacífico Muchas gracias Muchas gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis en alguna delegación? Ahora solamente vemos a Málaga o sea que si alguien levanta la mano no lo vemos Pues si no hay nadie por bueno ahora os vemos a todos Vale pues si acaso en la sala pasamos ¿Alguna pregunta tienen los presentes? Sí la pregunta es ¿Qué grado de predictabilidad tiene el niño en sí? o sea el fenómeno del niño en sí la diferencia de temperaturas en el mar ¿Qué grado de predictabilidad tiene? ¿Son unos pocos meses? ¿Un año? ¿Qué grado es? Cuando inicia el periodo del niño y esto hace un calentamiento en el pacífico central y sabemos que en esa zona y es temperatura de agua de mar por lo menos pues tiene una alta predictibilidad de que pueda demorar unos pocos meses más el agua no se calienta ni se enfría rápidamente lo aquí lo más importante es que si ese calentamiento logra tener un acoplamiento con la atmósfera entonces si logra se hace o se inicia la génesis del niño entonces esto ya podría tener una predictibilidad de que va a continuar el yo había mencionado que desde el año 2000 todo este acoplamiento a veces no logra terminar como lo que nosotros conocemos en Sudamérica como el niño el agua cálida que llega a nuestras costas y por lo tanto hay ya las lluvias tanto en Perú como en Ecuador y y es que ha ocurrido que desde el año 2000 y todavía es motivo de de muchas investigaciones pues no no este patrón típico de niño no lo no lo hay y por lo tanto a nosotros ahora se nos hace un poco más difícil de de que si tengamos el calentamiento en el Pacífico esta vaya a tener las lluvias asociadas en las costas norte y de Perú como en Ecuador pero lo que sí podríamos decir que si tenemos ese niño vamos a tener una alteración del periodo lluvioso porque ese ese calentamiento en el Pacífico Central sí va a afectar de todas maneras nuestra Sierra Sur de hecho hay todavía todo este tipo de investigaciones que que está ocurriendo especialmente en la línea de donde está Galápagos Galápagos y la parte de cómo modula el anticiclón del Pacífico porque pareciera que ese fuera que esos vientos muy pegados a la zona costera pueda ser un factor que que hace que no ingrese las ondas Kelvin y por lo tanto reste el desarrollo del fenómeno del niño de hecho los modelos tampoco son muy buenos en la parte del niño uno más dos ahí no se genera no se representa muy bien toda la toda la la el afloramiento que se tiene en esta zona costera más la cobertura nubosa hace mucho más difícil que se pueda modelar mejor esa zona y hasta que no lleguemos a ver o conseguir esta esta forma de representación va a ser bastante difícil eso podría decirles complementando un poco lo anterior yo me traería a decir que de acuerdo a los estudios que se ha hecho el CIFEN en el cual nosotros participamos podemos limitar esta predictibilidad a tres meses pero hay otro elemento que tiene que ver no con el mundo científico sino con el mundo real de las comunicaciones de las expectativas hoy día las autoridades gubernamentales la prensa la comunidad en general cada vez está más informada y cada vez exigen más por lo tanto para los directores de los servicios meteorológicos el desafío de generar estas predicciones y entregarlas a la comunidad es un verdadero compromiso porque muchas veces ocurre que en esta ciencia no exacta que es la meteorología la dinámica es muy grande y por lo tanto lo que en un momento terminado se analiza después de un mes o dos meses existen otras variables que indican situaciones diferentes y lamentablemente muchas oportunidades en la prensa internacional y la prensa nacional en el caso de Chile generan un cierto correlaciones de situaciones que uno advirtió en un momento terminado y que después corrigió pero hace análisis dijéramos ex post y a uno le dicen bueno ¿qué pasa? ¿por qué estos cambios? entonces esta predictibilidad como se llama hoy día hay que manejarla con mucho cuidado porque además es muy difícil de ser muy aceptivo ¿hay alguna pregunta más? caray buenos días tenía una pregunta relacionada sobre todo con Chile es que si las temperaturas menores del agua ¿cómo benefician por ejemplo a sectores como los del salmón las piscifactorías? y también ¿cómo afectaría un episodio de niña en la cobertura anivosa de la Patagonia? yo me atreve a decir que en general en la zona sur de Chile donde se produce la mayor parte del ámbito productivo que tú te refieres el impacto del niño y la niña no es tan significativo dado que en general esa es la zona central donde se ven los mayores efectos con mayor o menor precipitación y los efectos también respecto a las temperaturas más altas o más bajas lo que sí tiene un impacto relevante es en lo que significa el patrimonio de muchos de nuestros graciares Chile es un país que tiene muchos graciares y hay estudios que hoy día están siendo liderados por la OMM en lo que hace la criósfera que es algo que está algo donde Chile participa en forma bastante activa donde hay mucha preocupación porque este cambio climático y la variabilidad climática están generando impactos no menores los que probablemente en un mediano plazo 20, 30, 40 años más vayan a comprometer a unos recursos más escasos que tiene la humanidad que es el recurso hídrico en esa perspectiva si hay un efecto importante hola que tal buenos días primero de todo enhorabuena por las conferencias que son muy interesantes se ha estado hablando del niño y cambio climático un poco mi pregunta va sobre el cambio climático a nivel de proyecciones climáticas de los modelos climáticos qué tipo de fenómenos o sea detectan el fenómeno del niño a futuro y en cantidad o en intensidad como se está estudiando en vuestros países o bueno bueno para hacer los escenarios de cambio climático se utilizan modelos y uno tiene que tener una buena representación de todas las condiciones de hecho hasta ahora hay grandes esfuerzos científicos de hacer las representaciones de este tipo de variabilidad que es la interanual que es la del niño definitivamente están un poco mejor pero todavía no tiene una confiabilidad fuerte de cómo podría ser el evento futuro en los estudios que ha realizado el CENAMI también para escenarios pues si de todas maneras esto va a ir incrementando las temperaturas de agua de mar en el Pacífico estarían incrementándose lo que se daría es casi una tropicalización nuestra zona costera es una zona con mucho afloramiento aguas menos calientes o sea nosotros tenemos playas bastante frías asociadas a las mismas latitudes que podría tener Brasil y esto está asociado a esta corriente fría Humboldt y entonces cuando nosotros miramos que la tendencia es a seguir incrementando lo primero que se piensa es una tropicalización esto implicaría tener y nos trasladamos pues los niños cada año o sea hacer lluvias en general de hecho de los modelos que se han corrido pues lo que se tiene es que hacia el año 2030 o 2040 sería un poco más frecuente el establecimiento así de estas características gracias nosotros en el servicio meteorológico durante dos años y medio un equipo de profesionales de diferentes especialidades trabajó justamente los escenarios climáticos de Chile del año 2030 y 2059 básicamente apoyado con información del IPCC y también con apoyo de una universidad como se llama de Japón con datos y con servicios meteorológicos de Inglaterra de Campretaña y ahí así en forma muy breve la gran conclusión es que en Chile la zona desértica va a empezar a bajar a la virtud más baja por lo tanto vamos a poder ver una extensión del desierto hacia la zona sur de Chile y eso tiene un impacto tremendo en la economía del país especialmente en el ámbito agrícola esta es una herramienta que hoy día está disponible en la página web y que estamos hoy día diseminando a los distintos ministerios para que la puedan utilizar porque para efectos de planificación de largo plazo esto tiene un impacto relevante uno de los temas importantes que Chile hoy día genera es una gran producción de vinos que se exportan bueno es muy probable que en 20 30 años más las viñas van a tener que empezar a desplazarse hacia la zona sur digamos por lo tanto estos escenarios climáticos futuros generan un nivel de incertidumbre no menor y que va a tener impacto bueno pues me gustaría saber que influencia tiene si es que tiene influencia un evento fuerte del niño o de la niña en este caso del niño sobre la oscilación del Atlántico Norte a nivel atmosférico que influencia podría tener a nivel de teleconexión eso me toca a mí bueno yo ya dicho que no soy un experto en la materia yo soy experto en contar de manera divulgativa el asunto como la jornada era sobre el niño e iniciamos la intervención con la oscilación del Atlántico Norte he estado buscando todos estos días saber artículos que hubiera que me hablaran de la conexión posible sobre esto he consultado con los expertos con las expertas de la casa que los hay sobre el tema y una me dijo muy gráficamente no busques que no hay bueno algo hay algún artículo relaciona o correlaciona eventos de niño fuerte con eventos de no positiva poco más poco más o sea hay artículos sobre esta cuestión que te acabo de decir y sobre eventos de el niño o niña con no negativas no hay no he encontrado yo nada y he estado unos cuantos días buscando algo debe haber el niño afecta a una parte muy importante del planeta y digo yo que alguna consecuencia tendrá que tener en otras teleconexiones pero desde luego hasta ahora no han sido descubiertas más que lo que te digo algún artículo que he visto que relacionaba episodio de niño muy fuerte de niño fuerte con no positivas ya está eso estoy y además con muy poquitos años y con una correlación muy discutible es lo que he encontrado no soy experto si quieres te dirijo a los expertos de la casa que son estudiosos del tema para que te degan alguna referencia bibliográfica que yo no había sido capaz de encontrar que me he estado ahí machacando y no ha habido manera hola buenos días yo quería hacerle una pregunta a don Guillermo Navarro sobre cómo afecta al niño al sector minero sobre todo en la zona de Chile central donde las explotaciones son en alta montaña y ya de por sí pues es una zona hostil o un clima hostil y en general cómo se planifica la gestión de los riesgos meteorológicos en el sector minero voy a partir con una reflexión la minería ha ido captando a una cantidad importante de meteorólogos en los últimos años debido a que ellos requieren información muy exacta dado que cualquier fenómeno meteorológico que les afecte tiene impacto sobre la seguridad de las personas y obviamente sobre los procesos productivos como primera reflexión en segundo término hay en este momento una mina que es la mina andina fase 2 que básicamente todos sus procesos productivos están de los 3.200 3.300 metros hacia arriba por lo tanto una mina de ajo abierto y donde indudablemente que el fenómeno del niño y su impacto en este caso caída de nieve tiene un tremendo una tremenda influencia dado que el control de avalanchas es un tema tremendamente complejo y por lo tanto tiene también como se llama una relevancia de ese punto de vista como se llama nosotros estamos en contacto muy preliminar con el Ministerio de Minería para ver cómo podemos apoyar en mejor forma futuros desarrollos de estudios que permitan a las empresas mineras actuar en mejor forma pero vuelvo a lo inicial en general ellos tienen su propio su propio meteorólogo que obviamente que se apoyan como se llama en la información base que nosotros desarrollamos existe definitivamente y concretamente una relación importante entre lo que es la industria minera en Chile y el fenómeno del niño muchas gracias luego un pequeño apunte sobre la pregunta del niño y su influencia en la prensula ibérica hay una tesis que estudiaba la relación con la laguna de Gallocanta en Perú y que se ve que los años de niño el nivel de las aguas se justificaba que era superior a años en que no pero yo no la he leído pero lo digo por si quieres mirar por ahí Yolanda Hola mi nombre es Yolanda Luna soy jefa del departamento de desarrollos de AEMED y no hablo como jefa del departamento de desarrollo sino como investigadora que ha trabajado durante 20 años las teleconexiones en este país Yo antes trabajaba en la universidad Complutense y tengo un montón de trabajos y conozco la comunidad científica que trabaja estos temas Como bien dice Modesto en Europa en la fachada atlántica europea lo que incluye es la NAO fundamentalmente y habría que ver si la NAO está conexionada de alguna manera con el niño sí o no Hay muchos trabajos Hay equipos de investigación que han dedicado años El Ministerio de Educación de Ciencia e Innovación y actual Mineco ha financiado proyectos a montones ha puesto dinero a montones y no sé si por suerte o por desgracia no hemos encontrado nada De hecho podéis visitar la palabra del MET o sea la página web del MET Office y veréis que haciéndose eco de estas noticias de que el niño se está declarando y que va a ser un niño fuerte y que hay mucha probabilidad de que continúe durante todo el año que viene ellos mismos reconocen que en su zona de influencia en la zona de las Islas Británicas tampoco influye que no hay evidencias Respecto a lo que tú comentas de la tesis es cierto es cierto en el año ya 1998 esa publicación es del año 98 de un investigador de la Universidad de Barcelona en aquel momento creo que ahora está en otro sitio Xavier Rodó creo que está en el Barcelona Supercomputer Infante ya hizo una tesis donde más o menos le salió una correlación entre el nivel de un lago el lago Gallo Canta que creo que está en la provincia de Teruel en el que se veía que su nivel subía y bajaba en función de si había niño o no había niño la correlación no era muy allá o sea yo soy física soy doctora en ciencias físicas pero soy licenciada en estadística y correlaciones de 0,4, 0,5 pues es que no nos convencen mucho a los estadísticos a los físicos a veces nos ilusiona porque dice mira algo es algo y menos es nada pero a los estadísticos no entonces ¿qué ocurre? que son además son correlaciones que no son estacionarias en el tiempo es decir si se analiza la serie desde 1950 hacia acá sí pero si se analiza desde 1950 hacia atrás no entonces esas medias tintas tampoco nos sirven sí que hay algo de relación parece ser en algunas variables en algunos periodos de tiempo y con muchas ganas de encontrarla y muchas ganas de buscarla pero esas relaciones para que sean verdaderas tienen que ser estadísticamente significativas tienen que ser estacionarias que se mantengan en el tiempo y con un valor un poquito más alto de 0607 y hasta ahora eso no se ha encontrado yo creo que las investigaciones deben ir más allá a la física del problema a encontrar las relaciones físicas entre esas perturbaciones climáticas en zonas tropicales del Pacífico y su relación con las zonas extratropicales del Atlántico que son dos zonas para nuestra desgracia muy disjuntas o lo parece de momento yo creo que hay que seguir trabajando en ello hay que seguir estudiándolo y eso no quiere decir que no existan es que no las hemos encontrado yo no me voy a poner negacionista es que no se han encontrado entonces yo creo que hay que trabajar en ello yo creo que la troposfera va a tener mucho que ver y el océano profundo también y son dos partes de nuestro sistema climático que no se conocen bien ni la estratosfera ni el océano profundo entonces bueno pues no sé si te ha servido no sé si le ha servido pero solo le has dado si hubiera hecho la tesis él lo tenía claro lo hubiera sufrido menudo charco bueno yo creo que ahora ya Carmen puedes pasar a hacer un resumen de cómo ha sido la jornada bueno yo un poco voy a decir además ya está y estamos un poquito cansados yo solamente quiero agradecer en primer lugar la participación de los ponentes especialmente a los directores de los servicios meteorológicos de Perú y Chile por desplazarse hasta Madrid que no es un viaje cortito que digamos al director del Centro Internacional de Fenómenos del Niño del CIFEN por el madrugón y por esta clase de meteorología que nos ha dado que la verdad es que para mí por lo menos ha sido un placer conocer la meteorología de otras latitudes que bueno es un poquito desconocida aunque hayamos estudiado todos meteorología Rodney nos ha explicado qué es el fenómeno del niño cómo está el estado de la cuestión en estos momentos y la predicción que ahora mismo hay para el niño de 2015-2016 y ha señalado dos factores importantes como contrapuestos que producen una incertidumbre en la evolución del fenómeno uno de ellos es la temperatura elevada de este año a nivel mundial y otro también como ha resaltado Amelia el anticiclón subtropical que parece que está teniendo ahí efectos adversos que en principio parecen desconocidos cómo puede influir en su evolución en Perú ya han calificado el niño como fuerte desde luego lo que sí que parece es que este fenómeno del niño va a tener efectos adversos en muchos países Amelia ha destacado que el niño es un fenómeno complejo que tiene efectos diferentes tanto a nivel espacial como de unos fenómenos a otros y que es muy arriesgado hacer comparaciones me ha parecido muy importante esa matización lo mismo se puede decir en Chile como nos ha ilustrado Guillermo tiene efectos diferentes según los países en algún caso hasta puede ser beneficioso desde luego hay que destacar el papel de los servicios meteorológicos en el apoyo a la seguridad y a la protección de las vidas y bienes y nuestro objetivo desde luego siempre es hacer predicciones de la máxima fiabilidad y cada vez a más largo plazo con lo cual el conocimiento de estos fenómenos de oscilaciones que se dan en la atmósfera de una forma periódica ayuda muestra patrones que facilitan hacer la fiabilidad de estas predicciones también quisiera resaltar lo que ha señalado Rodney que estas predicciones tienen que llegar hay que comunicarlas tienen que llegar a la población a los que toman decisiones también a la población en general y hay que enseñar a hacer uso de estas predicciones para su propio beneficio o al menos para prevenirles desde luego también yo creo que ha quedado claro en la jornada que hay que que es necesario seguir estudiando nuestro objetivo era ya que ahora mismo el niño está en todos los medios de comunicación nos está hablando mucho de él queríamos que la gente lo conociera aquí a nivel de nuestro entorno que tuviéramos un mejor mejor presentación de qué es que lo que se espera creo esperemos haberlo conseguido y desde luego lo que sí yo creo que como conclusión queda mucho por hacer y queda mucho por estudiar y bueno a ver si con esto hemos puesto un granito de arena en una aliciente en una tesis doctoral que sea un poquito más fiable y nos diga esa pregunta clave que incluye cómo se teleconectan ambos ambas situaciones la del hemisferio sub y la del hemisferio norte pues nada más yo ya dejo al presidente que clausie de la jornada gracias gracias Carmen yo nos voy a entretener mucho ha sido yo creo una mañana bastante intensa yo creo que muy interesante yo agradezco Guillermo Amelia Rodney Modesto creo que se ha hecho una exposición como se había dicho al principio entendíamos que quería ser integradora y relacionada a las cosas que más o menos nos pueden preocupar pero yo voy a incidir en cuatro temas quizás con una visión a lo mejor más sociopolítica permitírmelo así el objetivo de la jornada que lo ha marcado ahora también muy bien Carmen era conocer mejor esto para decidir mejor pero también para otra cosa y aquí yo creo que había grandes personas de los medios de comunicación que son nuestros grandes altavoces que era también para concienciar mejor hace falta algunas veces que la gente sepa que estas cosas existen qué son y cómo actúan para que se haga una concienciación social y política las agendas políticas yo creo que llevan un tiempo ya muchas personas pensando que la hacen los ciudadanos el político muchas veces recoge lo que la sociedad le viene a demandar entonces esto es un tema también de concienciación para concienciar adecuadamente es por lo que se metió la primera conferencia de Modesto que ha sido un tema que la verdad que ha sido bastante curioso y agradable con el tema de las teleconexiones las teleconexiones deseadas estudiadas conseguidas o no alcanzadas pero bueno ahí se ha puesto sobre el tema de debate en esa visión de sistemas y visión sistémica de nuestro planeta y sus interrelaciones y luego han salido dos elementos que yo Carmen ya los destacaba pero yo sí me gustaría que nos olvidase lo dijo Ronnie y le hizo una especie de metáfora un poco la última milla yo cuando la escuché dije ojalá que no sea la milla verde porque la última villa era que es que las cosas realmente no llegaban a las personas que son más sensibles a los temas de cambio climático y ahí curiosamente había a lo mejor un tema y una cuestión de debate que a niveles de medios de comunicación hay que estudiar en este momento donde más información hay donde nuestras páginas web son mejor donde nuestra infografía es mejor donde nuestros gráficos son mejores pues a lo mejor estamos olvidando de que yo no sé todavía hay por ahí indicadores muy fuertes de que un 40% de las poblaciones no acceden a internet que a lo mejor un 40% o más de la población no entiende a lo mejor nuestros mapas o nuestros códigos de colores aquí hemos tenido grandes discusiones y que creo que Ana por ejemplo las ha sufrido sobre dar a entender a la población que un aviso de color naranja cuidado que no es como un semáforo de color naranja que puedo pasar corriendo no es que ya me encuentro con una situación de riesgo es decir hay una serie de temas que a lo mejor eso que hablaba Romney que también ha vuelto a surgir de la penetración de la información pues a lo mejor tenemos algo que estudiar y debatir de lo que ha parecido fabulosa la idea de Guillermo y se lo pido aquí en público esta especie de prospectos divulgativos esta especie de píldoras informativas para el ciudadano normal que pueda entender las cosas con el lenguaje más llano posible creo que es un elemento imprescindible sobre todo porque yo creo que los grandes afectados de todas estas cuestiones a la larga es el sector agroalimentario sector primario zonas rurales zonas apartadas zonas donde incluso pues a lo mejor hay que volver a pensar como se nos ha hecho llegar muchas veces que lo más interesante no es que tenga usted una página web fabulosa sino a lo mejor que radio local del pueblo me dé una información que yo entienda incluso como en algunos casos que aquí también ha pasado que yo pueda volver a llamar a un teléfono de información meteorológica y me digan una cosa con claridad porque claro nuestros mapas nuestros códigos de colores nuestra visión infográfica funciona en página web pero en cuña radiofónica no y en teléfono tampoco entonces ahí hay un elemento que desde luego yo creo que ha sido puesto por dos al menos de los participantes que es esa última milla pues a ver qué pasa porque a lo mejor es que no estamos con toda nuestra capacidad no estamos llegando ya ha salido otro término que es interesantísimo y lo hemos sufrido todos y yo creo que lo estamos viendo saturación informativa si vamos continuamente hablando del problema del problema del problema lo del cuento de Caperucita que viene el lobo que viene el lobo que viene el lobo es lógico es humano que en un momento determinado los medios de comunicación ya nos digan bueno ya no eres noticia pero sobre todo y lo más problemático el nivel político se desentiende porque llega un momento que se satura entonces hay que ser muy oportunos muy efectivos y ahí ha venido otro tema también que ha salido la fiabilidad de nuestras predicciones y muy claros aquí nos rima muchas veces con ese tema de Llobina el 50% bueno pues eso al ciudadano medio no sabe si es que llueve o no llueve a lo mejor en estos casos pues convendría decir pues mire va a venir un verano que se van a derretir las calles o a lo mejor se va a encontrar usted con una situación en los próximos 3-4 meses de sequía creo que es un tema que empieza hoy si les comunico a todos ustedes que a nosotros nos gustaría todo lo que hoy se ha dicho que quedase recogido en un documento en un pequeño folleto libro que incluso lo vamos a poner en difusión lo más abierta y fácil de adquirir por todos porque vuelvo a repetir el objetivo de esta jornada era la difusión del conocimiento para decidir mejor pero también para concienciar mejor era lo que queríamos el niño pensábamos en un momento determinado que era un gran desconocido para España y que nosotros lo veíamos como algo ajeno yo creo que hay dos personas que nos han hablado con claridad de lo que implica para sus países una tercera persona nos ha hablado de las posibles teleconexiones y yo cuando veía los mapas tanto de Guillermo como de Amelia recordaba muchas veces los mapas de España zonas con temperaturas extremas y zonas con situación de sequías extremas con lo cual no estamos tan alejados muchísimas gracias y esperemos seguir contando con todos ustedes para próximas conferencias de este tipo aplausos aplausos aplausos